Me ha cogido el servidor, en el contador de minutos, ¿qué minuto va? En el minuto del vídeo es el 2-0-2 y en el marcador de arriba a la izquierda pone 0-0-0-9 Mira, ya está en directo Ahora a ver lo que tardan en darse cuenta a YouTube, en el chat Yo solamente vi un poco la primera partida porque me hizo gracia un jugador El señor Yami Yugi Yo he tenido que no mirar Twitter en todo el rato No, 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 no quiero spoilers A la hora mismo descargarme el vídeo para saber si estaba descargado todo completo Me he tenido que mirarlo poniendo la mano en la pantalla para no ver las caras Yo no he visto nada, yo lo he descargado Por si acaso, no estaba bien subido Hey, mira, ya está Isakai Eres el primero del 2021 que hablan en chat Les ha costado el tema del primer SVO Yo la verdad me esperaba que fuera antes Lo que sí es que me gustan mucho las visuals nuevas No, no, yo he visto un poquito después de este contador Toda la animación que tienen y la producción de vídeo Y es de, hostia, han contratado a un tío que sabe editar Está bien que tienen puesta de trabajo a la gente, me parece Sí, sí, a ver si nos lo dan a nosotros Porque en el otro año empezaban un poco potato Empezaban un poco potato Sí Y al final ya tenían algo decente Pero esto ya es más que decente, me gustan A mí me parece una producción, al menos esto que hemos estado muy bien Que podemos ver al principio muy buena Después a ver si se equivoca con las caras Ah, después el problema es siempre Ah, eso de ahí sí, ya te digo A ver, eso ha pasado en la LEC Eso ha pasado en la LEC Así que no Y lleva 11 años de competitivo y es por más grande de todos Así que no me puedo quejar en absoluto Esto es SEO Venimos a divertirnos y a lo mejor aprender algo nuevo Así que le damos dentro, le damos ya Para que empiece el contador a Y que ya la gente vaya entrando Cuando digas A ver Cuando tú digas ya Dentro de 3, 2, 1 Ya Vale Un musicote, ¿eh? Sí Un musicote, el cual voy a bajar el volumen por si acaso Pero me mola un montón las animaciones Mira, 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 mira la presentación Mira, c-games Es que fíjate Con el humo La pum, pum, pum Las entradas Angus, ha programado animación Wow Faltaba que saliera yo y se ha estado perfecto Bueno Buenas, Pintuquillo, Kaisal Bienvenido Bienvenido Que, yo te digo Que guapo se ve Ojalá, ojalá yo supiera hacer Dos segundos de animaciones de estas Para el canal Porque no tengo entrada en los vídeos No tengo nada La entrada de los vídeos Eso te da una cosa ya O incluso las transiciones entre pantallas Bueno, decirme que tal se escucha gente del chat Que esto es la primera vez desde mucho tiempo Y a ver si podemos ver si funciona bien Sí, sí, sí Cómo se escucha Cómo no escuchábamos nosotros Todo Un poco bajo Pero quién ¿Quién se escucha bajo? Ellos, yo Ahora mismo la capturadora Ya os digo Que está al máximo De micrófono Y de audio Así que tendría que tocar otras cosas No, dice que a nosotros no escucha bien Que se escucha bajo El vídeo Ah, vale Eso lo tengo bajo A propósito Con el tema de la música Porque si no hablamos Cinco personas En dos idiomas distintos Y en las cartas Pensad que ellos Se van a escuchar muy poquito Sí, a ver Eso es lo habitual Porque no vais a escuchar Nosotros castear Que también A ver Su castillo está muy bien Pero nuestro también Hasta se lo tengo bajo Más que nada Porque si no es como El estupidificador Que había antiguamente Me acuerdo En un programa Que te escuchabas a ti mismo Con un poco de delay Y entonces Como que las neuronas No funcionaban Todo bien Si hay demasiadas botes Hablándote al mismo tiempo Como que no puedes expresarte Como una persona normal Sí Porque tiendes a escuchar Ya está escuchando Más que hablando Bueno, aquí estamos viendo Explicando un poquito El formato El formato no ha cambiado En el tema del día 1 El día 2 A la hora de Clasificar para el día 2 Lo que no sabemos Es si va a poder haber Cambios a lo largo De la temporada Pero por ahora Estamos con lo mismo Mismos premios Mismo tipo de clasificación Misma web Esto recordar que Cuando hay torneos De estos importantes Yo los pongo Con la marquita De Arroba Seadovers En mi Discord Así que si estáis por ahí Y veis que en el En el canal de noticias Os sale algo de esto Es para que os podáis Apuntar tranquilamente Ya creo que se puede apuntar Uno para el de Europa Y Américas Así que ir cogiendo asiento Si queréis Creo que Ya no hay tiempo Creo que lo cerraron El día 2 No, o sea No lo dijiste No, no Si no lo cierran hoy Hace unas horas O le quedan Unas horas Mirad Vamos Ah, pues entonces Me he quedado sin entrar Hay que apuntarse ya Con una semana Prácticamente Pues entonces Me quedado sin entrar Pues muy bien Eso, ¿no? De una semana De la relación ¿Por qué? Porque usan el modo torneo Ahora Pues menos Ferral Claro El modo torneo Lo bueno es que Todo el mundo puede jugar Con todas las cartas Eso está bien Y está más controlado Con las partidas Está más controlado ¿No? Porque eso se queda guardado En algún sitio No En modo ese No Se queda Creo que solo En la reproducción De cada uno de ellos De los jugadores Lo que sí que tú Puedes espectarlas Como espectador En el torneo En el torneo No se quedan guardadas Las partidas Por así decirlo ¿No? Eso sí estaría bien Aparte Tiene un pequeño problema El tema del torneo Es que Si hay una partida Que se estropea Por fallo de conexión El torneo entero Se va Se va No puedes repetir Una ronda Ah Tenés tiempo todavía Tenés tiempo Parece ¿Cuánto? Es hasta Quedan Son Catorce Cinco horas No da Tienes tiempo No da tiempo Sí El El cast teo Y son cuatro horas Está media ¿Sabes? Ah pero Es poner Es poner tres datos De mierda Es poner El país El ID El Discord Twitter E-mail Si son mayor de 18 Que sí Ya Creo que es todo ¿No hay que poner los mazos ya? Eso no lo pones No Eso lo pones en el motor Ya sabes Ni ver Lo puedes hacer ahora No puedes hacer ahora Pero tú Te se explota Tengo el señor Todo poderoso móvil Que tengo aquí Es una buena idea Que lo hagas por el móvil Tengo Tengo doce pestañas En el En el móvil Y la última de todas Es la de Es la de Battlefield ¿Puedo aprovechar gente? Sí Deberíamos hacer un anuncio En el Discord ¿No? Yo te voy a poner Sí Ponlo Ponlo Si no la gente No se lo espera No Yo no me entero Uy tengo que loguear Van a preguntar Un minuto después De que cierre ¿Por dónde me escribo? Sí Lo vas a ver A ver si vas a ver Tu mensaje Y cuando se haya acabado El tiempo Que diga uno ¿Por dónde me escribo? Voy a meter tremendo Pero igual no Te voy a mentir Mételo Mételo Para eso están Para eso están Para usarlo Para loguearte Ahora te piden Que pongas Tu fecha de nacimiento No sé por qué No sé por qué piden eso A mí no me lo pidieron Todavía Pero Battlefee es KidSafe Pero ¿Qué me estás contando? Guau ¿Por qué? Sí Se puede Competir siendo menor En varios juegos Por eso En torneos monetizados Como los de Shadowers No Pero Te puedes hacer un torneo Fan Entre colegas Pero bueno Vamos a ver ahora En los enfrentamientos Que tenemos para hoy Tenemos a De los equipos Hay un poco de variedad Hay dos de IEV Hay dos de EMT Uno de Teo Otro de TS Esia El todopoderoso Y mal Y desgraciado Esia El único Que me suena Y después tenemos a dos Que no tienen equipo Al menos en el Tag Vemos mucha sangre nueva En SeaO No sabemos Si es por Es porque La han renovado A base De hachazos O porque Se ha renovado Porque ha entrado Gente nueva Con mucho nivel Eso ya lo tendremos que ver A partir de ahí Ojalá Ojalá Una razón es que No sé si ya lo dijeron No lo van a decir Se rompió el récord De inscripciones Ah, ¿sí? Así que Eso puede ser una razón De que haya gente nueva Sí, a ver Estoy viendo que en el de Europa Y América Ya hay 244 personas dentro O sea No es pequeño lo que hay Madre mía Está casi ya Era lleno, ¿no? O lo han puesto Madre mía Eran 256 Si no me equivoco No, no No hay límite No hay límite No hay límite A ver Si se rompió el récord Eran 229 Va a ser fácil De superarlo Porque ya somos 244 No me acuerdo No me acuerdo cuál era Mi ID Delisado No te lo sabe de memoria Si se apunta a mucha gente Yo qué me voy a saber de memoria Bueno Yo me lo sé 332 391 285 Por mi trabajo Tengo siete carnes O sea En mi trabajo Tengo siete carnes Cada uno Por una cosa distinta Y para ordenadores Tengo contraseñas Mi número de teléfono Y en los ordenadores Esa es mi número De tarjeta de crédito Cada cuarenta días La contraseña Que cambia Hay una fe por repetir Tu teléfono Y el de salud Siempre la cuento La vez que me pidieron En un contrato Poner el DNI Y casi pongo el ID De Shower Ah, eso es bueno Qué grande Cuando mi DNI Empieza el 5 El ID de Shower Se empieza el 3 Y yo estaba como No Yo no me lo sé Yo es que no se lo dan De hecho Da igual Abro esa doble en el móvil Copio y pego Y ya está Si será por problemas Vivimos en el siglo 21 Sí, sí Ahora buscar la ID Por lo menos para eso La gente Donde la gente Es mucho más cuerda Que hace 20 años ¿Verdad? Tenemos más tecnologías Pero ya está Lo demás cuerdo Lo demás no lo pidas Yo creo que incluso Es curioso Tecnológicamente Evolucionamos Pero luego En otras partes Evolucionamos Mucho Vale Submit Eh, player submitted Ahora a ver Si no termina De cargar el móvil Yo es que como ya te digo Tengo un problema muy grande Con el tema de contraseñas Eh En el curro Cada 40 días La contraseña Que tenemos Unas 3 o 4 Hay que cambiarlas No pueden ser iguales Entre sí Y no pueden Ni siquiera Seguir un patrón Con la anterior Pero bueno Hablando de otras cosas Que sí que son más importantes Vemos al que no puede ser visto A Yami Yami Yugi Yami Yami Yugi Que sombra El nombre es perfecto Para eso Que nos viene con un mazo De un mazo de Gremory Porque es como Se tiene que definir De que Gremory Es el único factor Que no se modifica en esto Y es Consigo 800 sombras Pegando con los fantasmas O con los Entreos de idiotas Y sobre todo Con los fantasmas Y ya está Y es vomitar Todo lo que hay En la mano constantemente Robar Generar sombras De una forma muy estúpida Y cuando te quieres dar cuenta Tienes a Dos oleadas de fantasmas Pegándote con un buff O cada uno de ellos Que pegan de tres A la cara Y te ha estado dañando Y se ha estado curando Con el Con el del Con el de los amuletos Y así El de los amuletos Es muy Muy bueno El cabrón Sí Por eso Me extraña Que no tengamos Clerical En este torneo Porque Mintio Por ejemplo Pierde mucha importancia Cuando te enfrentas a Clerical Porque es de Juego a mil Destino todos estos recursos Vale He desiliado Y aquí pues No hay ese problema Pero es que El necroimpulso Es demasiado Bueno Esa carta Es increíble Puedes conseguir Muy rápido Incluso puedes jugar La primera Sin sombras Y ha vuelto Su tendoji Fíjate Pero solo como activador Para tener un activador más Exactamente Y el combo Que tiene con io También es muy bueno Está mucho Sí a ver Io es la leche Porque ella entra Como en uno de ataque Pero gana estadísticas A partir de ahí Y entonces puede hacerte Cuatro de daño a la cabeza Más lo que ella gana Se vuelve un Se vuelve un Así con la tontería Que te está curando Y aquí vemos el mazo Con Gandagoza Es vomito todo lo que tengo Y entre ella Y el racia Llegan a la cabeza Siempre Y hacen el daño Que tienen que hacer Más motos Se relacionan Una moto Y a Gandagoza Lo juegas normal Y revientas Lo único malo que tiene Lo único malo que tiene ese mazo Es que hay que rampear Esta versión ¿Eh? ¿Cómo? También lleva un Bahamut De esta versión Sí, pero lo del Bahamut El área que hace Bahamut Y luego también Lo del Bahamut Sobre todo para el área Y luego con los asentos Se ven como con racia Es que es para racia Porque con racia El daño que hace racia Se ve aumentado Por el daño de Bahamut Y así activa esa racia En caso de que no tengas Una forma de poder matarla Es bastante más ¿Cómo era la compañía? ¿Lessia? ¿Lessia era? ¿Eh? ¿Esta era el nombre en inglés? No es Ella es gracia No es Estar Rattina Rattina Verdad Rattina La quería el nombre largo Que aquí Es otra Esta es una otra expansión En la que los nombres Es para reírse un poco fuerte Porque Están Estos son personajes Del juego de Granblue Fantasy En Granblue Fantasy El juego que puedes jugar Tiene la traducción mal hecha En inglés Que por ejemplo Ponen a Brodia Como Godworn Salexiel Ya ves tú La equiparación que hay Pues Ahí pasó lo mismo Sigue siendo otro juego De la compañía El que inventa los nombres En los ingleses Y aquí tenemos El mazo De De Runico Que va con Maiser Recordemos que Maiser ha rendido Un hiper buffo Bastante salvaje Y Sí, muy salvaje Aquí puedes ganar Muy rápidamente Muchas cargas Y al mismo tiempo Hacer dañito Así que Cuidado Es muy estúpido Es muy estúpido Lo que puede hacer En turno de Evo Puede ganar 4 hechizos de Maiser Por cero Y Un mazo de carga mágica Con 4 hechizos Por cero Y me decís Lo que puede hacer Sí, además Ha permitido Que volvieran A poder jugarse Tranquilamente 3 copias de Daria Y 3 copias de Kwon Que No era tan prioritario Al menos las Darias No tener las 3 copias Me refiero Y ahora pues Sí que te lo puedes permitir Fíjate que Tenemos mucho robo Porque hay muchísimo robo Tenemos el tema De las marionetas El tick ese Que se puede cargar Para hacer 2 veces Del tick Si tiene 5 cargas Y así puedes conseguir Muy rápidamente Que En la queridísima Runie de Sai Pues puede hacer Su queridísima frase Constantemente ¿Qué metandes? Más todo el rato Más todo el rato Y Kwon Ya pasa a ser Del set básico Creo Me falta 1 Para tener 3 De la skin Me falta 1 Es innecesario Porque como ahora Usamos el modo torneo No puedo presumir En stream Es lo mismo Oh Pobre rico Todo el mundo Estaba en las cartas Me animé a los Maizer Porque fue una de las cartas Que si se usa La voy a tener que animar Bueno Ahí estoy Y Y luego Lo puedo presumir Después Que por cierto Este mazo Es el que estoy Con el que he entrado yo Al primer día De la copa De hoy Que la han activado hoy La copa Y le quedan ya poquitas horas Para que podáis entrar Sí Y hay GP Y yo he entrado ahí Oh Mira Y come Otra cara nueva Que este sí que tiene cara Y va con el mazo De atajos De Forestal Es un mazo Que a mí la verdad No me gusta jugarlo Pero hay que reconocerlo Que el cabrón Es muy bueno O sea Como puedes jugar A la A la dorada De coste 4 Evolucionarla Y empezar a tirar atajos Ahí De forma subnormal Es que vas a hacer Lo que quieras Dipper Dipper no jugó No 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 Esa es la carta Que nunca Esa jugada Que nunca se hace No pero Eso Ganas el midgame Con eso No es como estúpida ¿Qué pasa? Que no Esa jugada Solo se hace La desesperada Este mazo Sobre todo Yo diría que la carta Levan Levan Es la carta Y esta versión Lleva la Arcano La Arcano nueva Que no le había visto A mí no me gusta nada Porque es como Levan Pero en peor Porque tenés que cargarlo Veinte años antes Para que cueste un PP menos Y haga lo mismo Y cuánto era No pero Más que dan por el bufo Porque si se Que ya se nos metió El bufo Un S o no Mira Se te han suscrito Gracias Colisan Es un Es mi mejor amigo De Galicia Gracias tío Lo único bueno Que tiene No No tiene nada Bueno No Bueno Si tiene algo bueno Que puedes tirarla Junto con el El Walder Al 10 Puedes hacerle El Walder por 6 Está por 4 Y pega un montón Pero Para pensar en el turno 10 Cuando este de ahí Puede ganar al 6 ¿Sabes? Ya Eso es que El tema es Hay mazos Que tienen Muchas utilidades Por ejemplo El de Dracónico A mí no me gusta Por el hecho de que Si no rampeas Van muy por detrás Gracias Ah bueno Yo no voy Porque no tengo Yo es que Gaste el Prime El otro día En un colega También Así que Es que Lo tenía sin gastar Tío Dios Me acuerdo No lo he gastado Oh sorry Sáquete en el Prime Regalame las Las skins que te dan Por el Prime Se da el trend del High Es que Fíjate Es que Lo vinculé a mi cuenta De Europa Y no me ibas a cambiarlo Por cierto ¿Qué opináis vosotros De la carta La bronce 2-1 De la derecha Del todo? Que yo siempre Es que la llame Towa Por la VTuber Esta de Hololife Y soy incapaz De aprenderme El nombre real Del personaje A mi A mi me gusta Turgay Por Shugi Que está la Turgay Y así Le digo yo Y si no es como siempre Yo La que roba La que roba Tío A mi me gusta eso La que roba Mira Este tiene variaciones Este mazo Tiene variaciones Mira Este es variante Este ya lleva todo Este lleva a Gilba Gandagosa Y Bahamut Y no solo eso Sino que también tiene más Tiene más Tiene más diversidad Con esa Sí que Con la llamada El mejor robo Está claro que es Gilba Para el W A ver Es que también Gilba Con Bahamut Tiene sinergia Es que Gilba Con Bahamut Tiene sinergia Sí bueno Mira Si te robas Bahamut Con la llamada Tampoco está mal No No es dracónico Ah entonces Es el dragón primigenio Más poderoso De todo el universo De Grand Fantasy Pero no es dragón Fuera Fuera de tener Furia activada Si tiene furia activada Sí que está bien Pero sin furia activada El mazo Solo con Gilba A mi me parece mejor Porque es que Tiene un Gilba Que luego va a tirar Y si ha rampeado Lo tira rápido Y no sé A mi el Gilba En mesa La jugada de Gilba En mesa Me parece increíble Porque en muchas bases Puede incluso Hacer daño a la cara Tradeando A ver Gilba tú piensas Que tiene una cosa Que es Todos los turnos Tienes algo bueno Para ti Algunas veces lo juegas Si te quedas en mesa O si tú no haces cosas Es muy importante Para ganar a Haven Sobre todo Porque vos necesitas Quemarle las curas Y que mejor que Ellos que no juegan Muchos bichos O juegan pocos Que puedes tradearlos Que pletarle 5 a la cara A no ser que te vengan Con un mazo raro De fuerza Y entonces ahí digas Uy que hago Pero ya está Y si no se los cura Lo malas Y si se los cura Te vas quemando Y volvés a la Los turnos de Rastina Vamos para limpiar Y el daño que hace Luego con Gilba Eso pues es brutal Y está limpiendo la mesa Claro Es una barbaridad Además es que el hecho Es que tú juegas a Gilba Dejas activar a Gilba Juegas a Rastina Y si Rastina No te la quieren matar O no te la exilian Tú haces el daño Con ella Para que crezca Y después haces Bajamud Bajamud limpia todo Incluido lo tuyo Y entonces El Gilba Puede hacer el daño Y es Pum 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 A la cara todo Es una locura Incluso puedes tirar Al bicho Al bicho Que es un El que es un El que es un 4-4 Que si es el turno Si tienes 10 manas máximos Pega de 4 a un bicho Y de 4 a la cabeza Esa que es la legendaria Puedes hacer eso Puedes hacer Tener una Rastina en mesa Juegas a ese Haces el daño Y tiras Bajamud Has matado a ese bicho Porque ese bicho Va a morir Con el daño de Bajamud Rastina Va a morir Porque la has traído previamente Para que pierda vida Y después Gilba Es una locura El único problema Tienes que haber podido Rampear Una o dos veces A un ritmo aceptable Y que no te hayan pasado Por encima Por ejemplo Un mazo de negromance Es que si Dracónico no rampea Una mierda Yo de hecho Favorable Es favorable De siempre Vamos aquí ya Los baneos Y estamos viendo Que a Yami Le han quitado Negromante Y a Come Le han quitado Dracónico ¿Qué opináis De estos baneos? Me parece correcto Me da un poco raro ¿Quita Dracónico? ¿Quita Dracónico? La verdad Contra Contra Runico Bueno Supongo Que es por Runico ¿No? Por Runico Por Runico Y Shadow Que Dragon Le molesta un poco Sí, pero El negromante Debería saber Que ahí es lo que Te van a banear Con esas teorías Mazas que tienes Y lo que tiene el rival Es que Runic pasa Por los dos Runic se burla De los dos De Shadow Y de Forest Y Dragon Puede también Con los dos Sí, creo que está bien Para el negromante Y entonces Come Ha baneado Un negromante Porque está muy fuerte Y ya está ¿No? Porque es bastante Incontrolable Parece el mejor De las tres Ahora Es que Shadow Te pasa esta cosa Tan estúpida Que no tiene Negromante Es que Realmente Ahora mismo Estos tres mazos Pueden ganar Cualquiera De estos enfrentamientos No veo yo Que haya Menos a Hayden Menos los cuatro A Hayden Bueno, Shadow No Menos los otros tres A Hayden Sí, sí Bueno, vamos con la partida Tenemos ahí Y empieza Yami Con Dracónico Contra Forestal Yami no nos va Contagina Muchas gracias Yami Yugi El emblema Que se va Se va Tutankamón Sí, sí Uy La mano inicial De Yami Es muy mala No tiene rampeo Ninguno Bueno, Sai Veremos A Come Hacer Atajo En tu 1-1 No creo Le pego No No creo No creo Le pegas Pero No, no No, a ver Va a tirar Cocoro Ha visto la guía Ha visto la guía Ha visto la guía Ya, ve la guía Y metía ahí Mira, mira Yami se acaba de robar El rampeo justo ahora Si es que esto es la habilidad Todo Mira, atajo Y atajo Hombre, son Los dragones Con estos tíos Y atajo Face, ¿verdad? ¿Tú tienes sentido Traerle? Sí, a Face Si estás contra el dragónico Ya va a tradear él El único problema es El único problema es el chef Porque si te haces chef ahora Ah, robarse de Gandagoza Ni el turno que viene Ni el siguiente Robarse de Gandagoza Es una pérdida de tiempo Que flipas Va a tirar el chef El rampear está muy bien Por el tema del costes Y que gastas todo el maná Y el turno va Mucho mejor Pero es que el chef ahora mismo Pinta delicioso Sí, pero partirle la cara Es que dejan dos, 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 tres Y recuerda Se suele decir Como rampeadores Después tengo más potes ¿Qué haría con cinco pp El turno que viene? Nada Exactamente Mira la llamada Está asustando cuatro Lo mismo que va a asustar El turno del siguiente Es que me va a ir Mira a quien viene por aquí El amigo Y encima con los lobos Para devolverse el amor Amar, ¿eh? Y aquí si te la dejas Para luego tirar No, no, no Aquí anda face No, no, face Él no lo puede bufar No lo puede bufar Así hace ese daño Y si te queda vivo Lo puedes devolver Y hacer otra cosa ¿Sabes? Y además no solo eso Sino que Que tiene alada En la mano O sea El siguiente turno Si tiene algún problema La puede evolucionar Que es un turno de evolución Y limpia toda la mesa Ahora mismo Come No tiene ningún problema En ese sentido Puede limpiar cualquier amenaza Tiene bastante vida No, es porque Y haciéndole un daño Al cocinero No, no Me parece curioso Lo de No, no Le pega a la cara Porque Él no tiene Él no va a matar ese 1-1 Entonces va a poder luego hacerlo Si que ahora Si ya me llega a traer De haces el daño Sí, es que no va a traer nunca Porque son tres de daño Y huelen Y tampoco es tanto Sigo teniendo otro más En el deck O sea Si fuera el último Todavía Pero Ni así creo Mira Ya me ha rampeado Podría haber rampeado O robar Y meter al caballo Pero Rampear es mucho mejor En esta situación No tienes otra cosa que hacer A casa de Balbás Si quieres hacerle el daño Y pegarle un Levan Yo creo que sí Yo aquí traeo Si per me gusta la verdad Aquí es que el traeo Ah Pues evoluciona la elfa A ver Es un grandísimo guardia Sí Es que no va No va a jugar el Levan Va a jugar No está mal Si te rastina Evo Queda los de vida también Ah mira Interesante eso A ver También lo está haciendo Por el tema de cargar Y tiene la legendaria esa Que le va a permitir curarse Y recuperar evoluciones Constantemente Así que Ahí está rastina Yo lo que sí hubiera hecho Era la La chipper acá O sea El chipper es un dos extra Y vos querías El saldo de daño también Y un atajo Que ya ha jugado más ¿No? Sí Más una carrera Que otra cosa A ver Rastina la puede matar ahora Muy fácil El tema El tema es Que te vas a comer cinco de daño A ver si Si te lo puedes permitir Lo bueno es que A Erin te está curando Bueno como se va a curar un poquito Como se va a curar un poquito Tampoco A ver Uuuh Y juega a Lionel Lionel ¿Y Levan? ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no lo hace con Levan? Levan chipper No era mejor Levan chipper Ah Lo ha hecho por las atajas Se come el último Walder Se come el último Walder Como se lo mata los dos XB ¿Sabes? Como le haga un Gilba Se va a reír Porque tampoco está jugando mucho a Levan Así que Levan ni siquiera está cargado Lleva uno Ah ya a mí no tenía Gilba Lo tenía a Come Entonces ahí está Más o menos protegido Pero igualmente Le puede hacer a Jorge ¿Sabes? ¿Es el claro? ¿Es el claro? ¿Es el Jorge? ¿Es tu Walder? Supongo que ahora mismo Ahora caballo cocinero Caballo cocinero Ramp Caballo cocinero Caballo cocinero Evolución al cocinero Y Ramp No, no Es caballo cocinero Le aseseo al caballo Matas Primero que el Pink mate Uno de los chicos Exactamente Con el Evo Matas a los otros dos Y tiras el Rampeo Y matas a la 3-7 Ese es el orden Pues Bueno Ahora te queda Te queda así así viva La Erin Order Lul Bueno Si sale el Tick En ella no Pero totalmente Vamos Y era como ha dicho Sey totalmente Se ha arriesgado A ver Se ve con mucha vida Pues Se ha arriesgado Innecesariamente Porque tenías un 75% De ganarlo Ahora Lo jugaste un 25% En vez de eso Eso es la tipica Además que ha jugado muy rápido Y además La evolución que acaba de gastar ahora Le ha impedido Poder realizar letales Siente turno Y dejar ese bicho vivo Tres puntos de curación por turno No hay ninguna La verdad Porque no tiene PP Si tuviera PP Porque él le pegaba Con candados Ahí está un atajo Que es lo que le viene bien Pues con esto ya lo carga Porque se lo devuelve Y lo vuelve a bajar Y con los atajos a Erin Le está curando la vida entera Supongo que puede robar otro Juega el Sagitario Para robar otro Si juega el Sagitario Porque no lo vas a usar Por 6 Vamos a Aunque sea para curarte El Gandagosa Puede ser pegadía No jugando a Sagitario Pero puede llegar a jugar 10 Pues Sagitario hubiera estado bien Por el tema de curarse Bueno 10 no Pegaría 11 Que Gandagosa Con evolución Si Si pudiese tirar Eso no va a tirar ahora Pega 9 Sigue siendo una buena leche Yo hubiera tirado A Sagitario El tema ahora es Bajamut Después de tirar Bajamut Es que puede ganar con Bajamut Con Bajamut gana Es muy posible que gane con Bajamut Tiene que quedar a más de 12 en mesa ¿Lo puede matar? A ver Tiene que matar a Gandagosa Y poner una mesa No lo mata A ver A ver Con el hechizo que mata Le cuesta 1 Con Kokoro se puede curar Con Kokoro se puede curar Con una si Con una de ellas si Con una de ellas si Yo creo que Yo creo que no lo mata Vale Ha tirado eso para matar Y ahora hace una Evo Que le da todavía más vida La otra Kokoro Le puede hacer Evo Pues no se ha querido curar con Kokoro Se ha riendo mucho Draco negro lo mata Por ejemplo No y que el Bajamut limpia la mesa Si ya hace esto Ya directamente Con esta tía Ya es letal Falta 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 No tiene daño No tiene daño Realmente tiene 3 de daño Con el pato Pero tiene 4 de vida Supongo que tradeas Tira el rampeo Y el siguiente turno Raza espada De ganas con Bajamut ¿No? Lo viene de ese llano Si Tiene que tradear Matar a Kokoro Y con el rampeo Matar a la A77 Porque Bajamut lo tienes que usar Para otra cosa Guau Como ha cambiado la partida Como Ha jugado muy Muy rápido Había algunos detalles Que Podrían ser mejor Es que ha jugado Ha jugado demasiado rápido Se ha complicado La vida El mismo Para mi gusto Si Para mi gusto Yo creo que Se ha sido Guau Mira, mira A poner culos en mesa Y las Kokoro A curarle Como esto ya le aleja Del Bajamut Me parece bien Ahora que haga Pasto Y Kokoro Y Kokoro Esta Kokoro Está guapísima Y no Tira la otra Kokoro Y la robo Tira la otra Kokoro Ay no es verdad Que es verdad Que eso gana ataque Gana ataque Puede matar Guau Bueno, ha estado bien La primera partida Ha estado incluso Demasiado rápido Por parte de Yami Se ha confiado Si Un poco trolea Un poco trolea La partida Se ha confiado demasiado Si, ha habido alguna Pero yo creo que es lo que dice Niper Casio Por jugar rápido Y que no ha pensado Ha confiado en que se iba a robar algo Que pudiera haberle sacado partido Pero es que No había una moto en mesa Lo único que podías robarte Que te saliera bien Era otra copia De la misma carta que acabas de jugar Que es Alguien con asalto Yo quisiera incluso Daría Bajamut Cuando él se tiró Con el coso Daría Bajamut directamente No era tan seguro Que robaras algo Que lo matara A ver Son un montón Son un montón De cartas A ver Tenía dos hechizos De uno Los tres dragones Negros Los tres Jorge Si a ver Si se robaba un dragón negro O se robaba la pilla esa Ya ganaba Pero claro Son un montón De cartas No tiene sentido Ah pero si no se robaba Que perdía Directamente Pero que el problema No está en esa jugada El problema está En el consumo de recursos Tan excesivamente rápido Que hizo antes Que ya Cuando por ejemplo Dijiste Lo de El orden a la hora De matar Los cuatro bichos Que había en mesa Ahí perdió recursos Que le hubieran salido Muy bien Ahora mismo Y seis de vida Y seis de vida Por poner dos golpes De tres Bueno y sigue Contra Cónico Contra Nigromante Esas pequeñas decisiones Pueden contar la partida Perfectamente Vamos Mucho Bueno A ver Con Nigromante Con la mano que tiene Hoy va Venga Con el hechizo Buena mano Y Yami Sin rampeos Demasiado A ver La racina Esa va a ser muy grande Pero Me gusta más La mano El Nigromante Uff El hechizo Ese pinta muy bien Ahora mismo Sinceramente Vale Gasta la de la pala Uff Tú los Tú ya se has tirado En turno uno Yo si Son muchas sombras Y son dos bichos en mesa El tema es Tiradlo en la de la pala Es que no tienes turno dos Es que no tienes turno dos Es que no tienes turno dos Ya pero es que está pensando En el turno tres El turno tres Tiene al De los tesoros Y tiene a la otra Para el turno cuatro Yo A ver Voy a decir una cosa Tú vas a ganar dos goblins luego Guau Mira 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 Los goblins Los puedo utilizar de comida Para el hechizo Pero Mira No sé Yo los juego en turno uno Nada más Si tengo la La turga ahí Porque ahí recupero Lo que perdí Tirando dos cartas Para hacer dos turno una Es que no ha rampeado Ahí se nota Totalmente Totalmente A ver El siguiente turno va a tirar El tío que limpia la mesa Es que va a limpiar con Jorge La gracia que tiene Jorge Ahora tirar el de los tesoros Para poder curarse Cuando le limpia la mesa Porque sabe que le va a limpiar la mesa Pero es que ya no tiene once de vida No es ninguna tontería Jorge Y ya está Si no llega a tener Jorge Si no llega a tener Jorge Se va Sí Ahora con Jorge Le evoluciona Limpia toda la mesa Y después pega con el dragón negro Ahora es que roba Y negromante Come Se sorprendió De que le saliera a Jorge Wow Ya ves Bueno Ahora el problema Es cuando empiezan a caer Esas rastinas Agua El regresaron Dead Contour Die Está consiguiendo muy rápidamente sombras Pero aún está muy lejos ¿Me puse acá? Es Tidario Sí ¿Por qué lo matas con necro? A la vuelta Porque vos no puedes hacer once Pero sí puedes hacer diez con necro No, y el tema es que no tiene curación Esto se hace diez y te vida Es verdad Sí, sí, sí Tienes el paso que parece un slash Mira, si él hace rastina Y no la bufea con el de uno Va a quedar sí o sí Tres de daño en mesa Para la rastina Y con slash La terminas de matar Con impulso Es interesante ver el letal ahí A ver, con la tontería Ha puesto mucha mesa No me parece mal No me parece mal No lo va a hacer Pero no me parecía mal Lo que ha dicho Sai Se ha cargado A un ¿Por qué? Bueno, tiró la ida De la forma que queríamos Sí, pero no Tiró la tiró A ver, vamos a ver Y se ha robado una Gremory Porque es lo mismo Es lo mismo en peor Es lo mismo pero sin curarte Y sin hacer daño a la cara Es que la otra jugada Que ha dicho Sai El de tener la posibilidad de ganar ¿Por qué no lo va a hacer? A ver, lo mismo mismo no es Porque Y podría ser un loco Y ahí Uface Con el de Zay, ¿sabes? A ver, lo mismo no es Porque ha ganado mucha Ha ganado mucha Ha ganado muchas sombras Pero es que está a 14 sombras De 26 Que tienen cartas en el mazo O sea Esa Gremory A donde queda mucho Para ativarse Si, es un idiota Es un idiota Eh, sí Está muerto Está muerto Sigue muerto con el ¿Está muerto? Sigue muerto Sí, sigue muerto Evoluciona la Claro ¿Veis? Eh No, eso no Eso caca Eh A ver Que se va a morir ¿Qué está haciendo? Mira la vida ¿Qué estás haciendo, tío? Porque le ha salido La tía de la pala No le dice que salga De la tía de la pala Y se muere instantánea Pero que aún así está muerto Sí, no, eran 11 Pero que está muerto Sí, sí, sí Era La jugada que decías ahí Era letal Era 8 por 11 Pero mira que tiene Que tiene racia Y con doble bufo Es de Mátala A ver, venga Te reto que la mates Lo hago eso Lo hago eso 100% Y puede robar mundo Que es lo peor Se muere también, ¿no? ¿O no? ¿Qué hace primero de daño? Eh, no Primero matas Después te curas Acá lo que Bueno Acá se va a morir Yo suicidaría al miltio De hecho Roba más Total no lo vas a matar La 6-9 Pero que se muere, ¿eh? Otra partida Que se muere, ¿eh? Ya está Que Rastien no te he pegado 8 a la cara Pero suicidaría al miltio Primero Bueno, pues ha hecho mil letales Porque tenía 6 de vida 6 de vida Es la jugada que ha dicho Si hubiese Tirado la Evo Evolucionaba Faye Estampaba eso Y el esqueleto Y tiraba del negro Y ya está Y ya está 8 más 8 más 3 1 más 3 Sí Porque tenía 2 de parque La tía que evolucionó No, porque tenía Pega 2 y más 1 del impulso Ah, claro, claro Porque tenía un 2-1 Es verdad Sí Por eso Era justo la tal, sí Pero Muy cosas de Y si hubiera Y si hubiera hecho La jugada que dijo Sai Se quedaba con una vida menos Y era todavía más fácil hacerlo Sí Sí Come, está un poco tiltado Y contra Kwon A ver Porque esto puede dar Muchas sorpresas Sabemos como es Kwon Es de Puedo que no haga nada Y de repente hace Un momento toda la mano Recupera toda la mano La vuelvo a jugar Y porque no se ha evitado Y no está el de Shift Que si no Acá salga lo que salga Acá sí Porque tienes la que roba Aquí tienes que ir a velocidad Tíralo Acá sí tiene sentido Acá sí tiene sentido Pero si no tiene eso A mí hacerlo en turno Uno sin turno Me parece ser un greedy Y aún siendo Y aún siendo primero Que la solución Ha sido más lejos Venga, ahí jugamos al Pogu Tiene buena respuesta también Porque tiene Autorin Pero bueno Tiene todas las curaciones Que quiera Come ahora mismo Sí, sí, sí De renta Sí, sí Y aparte Le asegura un robo El siguiente turno Y ya tiene la carga mágica Tiene Tiene Veremos a Miser En la primera partida Ahí está Lo he invocado Lo he invocado Y además Va segundo He invocado Doble Doble Miser Bueno, pues ya está Se ha acabado esto Lo peor es que no lo digo de broma Lo único Lo peor es que no lo digo de broma Lo que no entiendo De Oh, ya encima este Ah, ya encima el bronce Tienes dos ¿Lo juegas los dos a la vez? ¿O juegas uno primero Después el otro? ¿Sabes? Sí, sí Yo jugaría primero Rival Glee Mira, el Rival Glee Ahora juegas a Miser Y lo evolucionas Miser Juegas el caballo Evolucionas Sí, para Es que fíjate Eso ha hechizado gratis Que le limpia Y aplica carga mágica De forma Se lo compara con Lo que era el búho Se lo compara con lo que era el búho Es que cuesta cero El de los hechizos, tío Es que es mejor Porque este bicho Más barato Ese daño Sí, sí Limpia la mesa Puede cargar más Puede cargar más Sí, sí Tres o cuatro hechizos No es una locura Es que mira Tiene ya ahí Tiene Tiene otro hechizo Con el Miser Que viene ahora Y tiene A Runie Ya está cargada Prácticamente A cien por cien Seis cargas Tiene Sí, el Runie La boca Es que ya ha ganado El Runie Gracias al Miser Y tiene dos Gremoris en la mano Comia Yo diría que sí A ver El Negromante Tiene que hacer Es complicado Remontar Un Miser Parado Sí, tiene muchas Tiene muchas Shadows Pero el problema Es que las tiene Moritz Las tiene todas En la mano Oh Oh No El Golem No, tío Señores Se viene Se viene El Miser De la vez No Ya está Mira, mira Cuando le Miser Es que Estoy viendo el sufrimiento En la cara de Come Y me gusta Mira, mira, mira Y entra Una Runie Bueno Quizás Runie no No, no, no Se busca No quieres No poder tirar el hechizo Quieras que estén vivos Para poder tirar el hechizo Es que mira Que estúpido Es más grande Por favor Que tiene Tres hechizos En la mano Y ahora hace daño Que le ha pegado Por el motivo Ya un montón Y Sí, ahora Ahora ya hace daño Siente, creo Es que hace Dos balas Hace Cristal Mira, mira, mira Después hace Darea Estúpida Se va Se va Como quieres Como quieres Que estúpida Es que mira Le está pegando La cabeza Igual ¿Por qué te Se va a robar más? Mira, a la vez Es una zareta No va a una Siempre Sí, sí Sí, ya la conocemos Tío Y a la cabeza Y tiene Y tiene las Que le va a explotar Cuando las jueves La runie Están cargadas Ya de ahí Una estará de doce Una estará de doce O trece Y la otra Ya no lo sé Pero la de la derecha Del todo Ya está cargada Hace cuatro hechizos Es que no solo es Lo que tiene en la mano Yami Es lo que hay en la mesa Que el bicho más pequeño Tiene cuatro de culo Tiene doce La runie De la derecha De la izquierda Que estúpida Pero que ha visto El daño que tiene Ahora mismo Es que ya Nada más que Poder tener la runie Cargada Ya ha ganado A ver, tiene que Shoot en Doji No tiene ninguna respuesta No tiene ninguna respuesta A ver Lo mejor que puede hacer Ahora mismo creo yo Es Shoot en Doji Y la de la pala Para limpiar dos bichos Pero es que Ya Y ahora si pierde Ese es el tema Pero es que Es lo de la forma Es que ni con Io Es que Fíjate que los bichos Tienen cuatro de culo Es que eso es lo que digo Que hay mucha mesa Y muy fuerte Que nos van a limpiar esa mesa Bah, si las a Minty Y ahí directamente Apaga Si es que ya ha ganado Ya ha ganado Matarse Me da Fai Lang No hay quien morir Te lo permiten Ajaja Ejajaja Ya ha Olé Lle Pedra Sí ¿Eso ha sido un 6-0? No, no no no, no no es un 6-0 ....no sí es un 6-0 Juego Miser Y te juego otro Miser y gano No, es que el problema es que No ha sido Miser, ha sido el otro Que no ha hecho nada No puede hacer nada Hubiera perdido igual Sí, hubiera perdido igual Pero, a ver, doble mintio es muy divertido verlo Pero Doble mintio no, doble Miser Pero es que no tenía capacidad Que tenía cuatro bichos delante Con cuatro de culo el más pequeño Y tres de ataque el más pequeño O sea, que tenía solo Que eran dos bichos con tres de ataque Dos con cuatro de ataque Y uno de ellos con cinco de culo Eso sí es posible limpiarlo Mira, le ha dicho, mira Esta parte no la va a ganar Voy a hacer la gracia El único que podría limpiar esa mesa Y aún así quedaría uno vivo Es Dracónico tirándose el bajamut por atajo Y aún no podría limpiar toda la mesa No, no, quedaría uno vivo Miser mostrando su superioridad Es que el bufo de Miser es fuerte A ver, es lo que digo siempre De un bufo Está roto ahora la carta Está rota Sí, sí, a ver Estamos hablando de bufos porcentuales Cuanto más bajo sea el coste de una carta Y le bajques un puntito La duplicas Lo mismo que ha pasado, por ejemplo Con la de dimensional Aquella que le subieron un puntito al coste La mataron En lugar de costar 8 El combo completo pasaron a costar 13 Y tienes que gastar 2 Por cada vez que la activabas Y el hechizo encima No se hubiera tenido un punto La mataron directamente Desapareció La mataron, la mataron Y con eso mataron a dimensional entero Además con eso mataron dimensional Vamos a matar una clase Y la clase se quedó muerta Tranquilos que bufaron una calra La soluciona A ver, cuidado con esa carta Porque al devolver manas Puede ser mucho locura Que no es que sea mala Que es buena Pero Que sí, que sí Que es muy buena la carta El bufo de esa carta es brutal El problema es que le faltan Le faltan otras 37 cartas No, le falta que sea útil Por eso No es útil tampoco Pero por eso Le faltan 37 cartas Que tenga su misma mecánica Es que El mazo de evoluciones De dimensional No Un mazo que tienes que robar 2 cartas Y cargar las 2 cartas Con evoluciones para ganar Ya Por favor Que sea más complicado Que también tengas que jugarlo Haciendo el pino El problema es que tiene ese mazo Y eso que los eternal Que hay en dimensional Y eso que los eternal Que hay en dimensional Son las leyes En el juego de Granblue No, sí Y las cartas son buenas Lo que pasa es que, claro Una da asalto Toda tu mano Y otra Que toda tu mesa Pegue a dos brazos Eh, mira Esia En un juego Fíjate Esia Mira Los amuletos y hechizos Que tiene ese en su mazo Es Todo lo que vaya a jugar Serán cosas Pero sí A ver Esia Recordemos que También jugó Loxas En 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 el último partido Que jugó De la Del año pasado Y Ramien La lleva Pero por el hecho De que Es inmune A los daños Por efectos El rampeo En verdad En este mazo Se puede utilizar Se puede utilizar Y bastante bien No, no Sí, sí es importante Porque te salta Del 4 al 6 El 6 tienes Tu sagitario antes Y tu pasto antes Y un PP más Para hacerlo O sea, es muy importante El rampeo de Ramien Por eso me sorprendió Que llevo una Eh... Tú decías que Puede haber recortado En otras cosas Y llevar a 2 Sí, un... Un... ¿Cómo se llama? El guía del páramo Que no es el nombre Pero el caballo ese De 2 Pueden poner 2 y 2 ¿Sabes? Y ya está Sí, por ejemplo Porque lo demás Está a 3 No veo dónde sacar cosas A ver, Ramiel Ramiel también Buffa por Loxas También está guay A ver, también La elfa Pero no Es mejor quitar al caballo La elfa en verdad Es como Reseteo de mesa Para que tú puedas Tranquilamente Limpiar la agresividad Que te han hecho Para poder tú Llegar el turno tuyo Y reventar la cabeza Pero sí Vamos a ver Mácelos A ver si ese es Su megaturno O no hace su megaturno Sí, a ver El hiper-ultra Megaturno No lo vamos a ver ¡Oh! ¡Que va con Coliseo! ¿Que va con Coliseo? Sí, sí Ah, es nuevo Es nuevo esto Es de Contra si que hubo uno Que llevó doble Coliseo Y no sé si No, no es Coliseo incluso Llega doble Coliseo No es más daño, ¿no? Y no sé No sé A este tipo A ver, el Coliseo Tiene una cosa muy buena Tiene una cosa muy buena ¿Sabes cuál es? Que puedes activar A A A ¿Cómo se llama? Joder La que tiene que morir Para explotar Regi Ah, no La que tiene que morir Ratalia A Ratina 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 Esto le da capacidad de choque El Cocinero se activa solo No necesitas haber planteado nada antes Si tienes un turno muerto Sí, tiene algunas cosas buenas Y no es un mazo que vayas a tener la mesa llena Orácula 2 Orácula 2 Orácula 2 Sacas esto al 4 ¿Sabes? Y puedes tener Que también Darle embestida Y no solo eso Sino que también Piense que Puedes tener Un turno muerto Aquí tienes turnos de rampeo Y turnos de tal Y llegas a turnos muy avanzados También le puedes dar Utilidades a otras cartas Que no tenías No está mal del todo No está mal del todo Y sustituyes el tema Y tú imaginas Darle bufo al ataque A Reggie Una mala estrategia Que tú juegas a Reggie Y solo puedes jugarla Ya rampeas automático Sin gastar punto de evolución En ella Ni nada Ya rampea Instantáneo Y normalmente Los 5 huecos en la mesa Este mazo no lo necesita Ya, es que eso se interna Es muy raro Y más Como mucho Vas a tener 2 bichos en mesa Uno que ha proporcionado el bufo Y el tío que lo ha recibido Sí, sí, sí Y Uh La vez que más tenés bichos Es cuando haces Igual es de extraña La lista No lleva Daria No, no lleva Daria Tiene muy pocos combatientes Lleva el hechizo Lleva el hechizo Este de bufo Lleva el hechizo El bufo de defensa De los angelical Sí Igual Eso la gente dice ¿Pero para qué quieres una de vida? No, nada Es que roba cartas No, no Es que es para eso No roba una carta Runa Punto Punto Y se la da vida a alguien Mejor Tiene más sinergia Cuando llevas al Al D4 este Al que le gusta A Jory Y Vincent Cuando lleva a Vincent Tiene más energía Porque te puede dar el hechizo De secta Pero Sí Te puede llevar solo Al instalar me parece una carta rotísima Es que es buenísima Yo cuando vi un bicho De coste 1 Que Hace un daño orbital A un bicho Pues es de Hola Y cuando muero Encima es rampea La gracia de Runa Es que Suerle es una mierda Y claro Si tenés un bicho Que por 1 hace 9 A lo mejor Hace 9, 8 O sea Es suficiente Con que hiciera 2 Ya estaría bien Si Incluso Incluso yo diría Que hasta 1 Piensa que cuesta 1 Y te mete un rampeo Cuando mueres No, 1 fue poco Pero 2 2 es suficiente 2 es suficiente Para que sea roto Con 1 sería normal Si, a ver Con 1 sería como El flechazo Algerical Igual los Warios Si, a ver Los Warios De todas formas Si, con delay Como eso Pero con delay Uh, aquí hay muchas cartas Y Uh Dimensional Oh, mazo de Vincent No, runico Runico Que he dicho dimensional Estoy locoísimo Pero Vincent Vincent Con el Elixir Mixer Que la primera vez Que no lo había visto Usar esa carta A ver ¿Vosotros creéis Que este mazo Lo ha traído Para Fentarse a Clericales? Incluso Lo bueno de esto Es que A Dracónico Te cargas a la tía Que cuando muere Explota La inutilizas Si, bueno Las silencias No son malos Pero Pero me parece Mucho mejor El otro mazo He probado Es más simple El otro Y simplicidad Al fin y al cabo Cuando estás En estos niveles Pues Si es más fácil Hacer las cosas Para que complicarte Una cosa Es mucho más simple Esto Una cosa Es así Si juegas Miser en los dos mazos Va a ser súper Súper Stump ¿No? Súper snowball Pero me parece Mucho mejor El otro Es algo bueno Que tienes curvas Curvas Un montón Si podés Con que Sobre si abrís Miser Después haces El caballo Tromizer Y ya Ganás Así Si 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 Te puede ganar Al 4 5 Perfectamente Te puede atracar Hagas un rush Enorme Y tienes una bala Todavía Lo que sí El hechizo Que saca La tocolen Pero a folia ¿Vosotros creéis Que llega este mazo? Si Si va ganando La mesa Si Si llegan Si no ha ganado Por atraco Si no llega Por atraco Llega a folia Otro más Que lleva Son Qué asco Un Sagitario Qué tipo Ah y Ramiel Acá sí que no tiene sentido Ramiel Acá también Los de nada Acá realmente Si que no hace nada Porque realmente Saltan al 6 Y que tiran pasto Acá pasto Lo tiras poco Sagitario Ponele No a 1 O sea No va No lo llevan Por eso Y tirar el storm De 6 Antes Es un turno Menos que tiras Atajo O sea No va a ser tan grande Es innecesaria Ramiel Por todo lado Es que Ramiel Aquí Si no le evolucionas Pero con la chip Era mejor Pasa Chipper Doble Claro No sé A ver Ramiel Será por la faceta defensiva Que tiene Lo único Porque el rampeo Ah Ramiel Ramiel se lleva Si es por rampeo Y no Acá no No Porque no le veo sentido aquí Las evoluciones Te van a salir mejores En otros personajes Por ejemplo Y te da robo directo No lleva No lleva El Hunter El de 4 plata No No lo lleva Han metido la Ramiel En vez de eso Por ejemplo Este no se ha visto La vía Si es que Ay Pero cabrón El cabrón Está aquí Lo está Y a ver Con qué nos viene Hoy va Hoy va Otk Es normal Sí Yo creo que sí No veo nada Yo no me fío mucho De este mazo No me lo monté Precisamente por eso Porque no me fío Pero Puedes hacer cosas muy locas Con el hechizo ese De Satán Puedes mantenerte en vivo Porque te le burlabas Ya Mira ahí Dagón Qué bonito Qué bonito Bueno ahí Tienes que tener suerte De que esto te robe Lo que tú quieres Esa es otra Aquí no hay suerte Aquí solo hay Una carta de dragón Sí Es verdad Es verdad El ballena Es el gran pez Es verdad El pescado El gran pez Pero el gran pez Es una ballena ¿No? Porque Un pez o una ballena Yo le digo pez Es un pez o una ballena Es una ballena Es una ballena Es una ballena Tío Mira su cara Una sardina Ya está Tío Es una ballena Es un mamífero Es un mamífero O un pez Eso no lo sabemos Tú la has mirado De abajo de la falda Es un pez ¿Viste? Tostada dijo que es un pez Por lo tanto es Es un pez Claro porque te lo comes Pero Aquí solo veis comida Tostada Mira quién habla Un pescado Ay qué rico Pescaíto Bueno Depende de quién seas Como seas Uno de estos asiáticos Le dicen Es una ballena Te lo puedes comer Sí, sí, sí Ballena es pez Eso está en el agua Es pez A mí no me engañas Sí, ojo que no vas a ser chino Que vea el murciélago gigante Y dice Pua, qué rico Si nada corre Vuela A la cazuela Me discriminan por ser comestible Nunca no estaba Pero tú Te devuelan elegantemente O sea Le han baneado a Miser No me parece bien Me parece lógico No te emociones No No, no Los bancos están mal Ah, los bancos están mal Estupendo Spoiler Ah, están mal Ahora los van a cambiar Ah, qué bien Seao ¿Ha hecho un seao? Sí, sí Acá dejé de mirar Porque dije No quiero apoyarme Con las partidas de ese Ahora van y los editan A ver Ese Al fin y al cabo Es como El 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 perenne De esta competición Que tiene una muy mala suerte Aunque llega al top 8 Muchísimas veces Pero a la hora De la verdad Tiene muy mala suerte No Lo mismo Este es su turno Ah, Dracónico Ahora sí también Dracónico Y le ha quitado el mazo Con los dos legendarios A A Browning A Browning Pues la verdad Es que Runico Runico a mí me da miedo A ver Da miedo También Dracónico Pero El turno estúpido de Miser Es como que Me atierra Y Forestando ¿Te da miedo? La razón La razón es que No jugo nunca Contra ese deck Y si no tengo Gana Ya Es como por ejemplo El El mazo de Forestal No lo ha baneado Porque lo conoce Pero demasiado bien Saber dónde puede tirar Sí Es Yo siempre digo Ese es el mejor jugador De Forestand Del SB2 De los dos Sí Ese es Es el Forestal A nivel internacional De Japón De hecho No van a darle Forestand Me parece trollear Sí Que si te viene con Loxas Teniendo al otro mazo Es porque ha decidido Él Con su forma de jugar Y todo lo demás Yo quería saber Que llevaba Yo pensé que iba a llevar Loxas también Por cierto Que alguien le diga A Branwing Que respire Que eso de ser un soldado De terracota Ya pasó de De Ya pasó de moda Ah se mueve Es una foto Ah no Espera que se mueve Sí se mueve Es una foto Vale Bueno A menos tiene un rampeo Bueno Tiene una mano Bastante decente Tiene rampeo Tiene Io no es la mejor Pero por ejemplo Bahamut Contra el mazo De Loxas Puede que no está mal Dato relevante El video en el que dice Ghostfield Sí Ahí a la derecha Eso es nuevo ¿No? Sí Y se lo agradecemos Porque Lo que Básicamente dice El de abajo Va primero o segundo Sí Es que Yo lo agradezco Porque a ver 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 No sé Que es Referir Ahora es importante Porque si va A segundo Te quedan Exactamente Por eso Ahora cuando empiece La siguiente Te decimos Ah vale Aparece un cartelito De quien va primero Y quien va segundo Cuando afectas Me gusta eso Es un buen cambio Vale Rampeo Estoy pensando Por qué ¿Por qué no tira Walder a la luna? Claro Es Loxas Claro Lo necesitan Lo necesitan Walder es tu mecánica La costumbre Que yo juego mucho a Axel Yo juego mucho a Axel Claro En Axel si lo juega León Porque no te importa Una cosa buena Que tiene Es que va segundo Y tiene a Ramiel En la mano La única Que tiene en el masto Y la tiene en la mano Es verdad Si para qué llevarlo Si puedo robarla ¿No? De mano inicial Así tiene sentido Que lleve uno Uh Loxas Mira otro Loxas Pues lo que no tienes Son amuletos Uno si puede meter amuletillo Con Si a ver Tiene el que activa los amuletos Y ahora puede robar Mira ya tiene ahí uno Y además uno de los mejores Ahí tiene más amuletos Sí porque te pone un al morir Y otro en mano Una de las mejores salidas de Loxas Es hacer Ramiel Después hacer pasto Y con 7 peces Y con 7 peces Es el Hunter Evo El Loxas Y ahí empiezas a tirar cosas Uff Tienes a mi llama Y hace un montón de daño Aquí Va a querer hacer Ramiel Siempre ¿No? Sí Sí Aunque solo usar Ramiel Ramiel tiene que usarla para rampear Es que no hay nada mejor Básicamente El turno es una mierda Pero es una mierda galoqueada No hay formas de lo mismo A ver otra cosa Es el lagarto El lagarto ¿Qué va a hacer? ¿El lagarto Y meter el amuleto? Ya pero entonces Estarían sacrificando 7 turnos Sería mejor ¿No? Pero pierda un bebé Pero no la estás ganando A ver tiene dos Loxas También se lo pueden permitir Tiene dos Loxas en mano Si no tiene Bowser Ni siquiera Sin Bowser no puedes hacer Turnos de Loxas Es cierto Es cierto No puede No puede devolverte el amuleto Y llenar toda la mesa Están cenando más que esto Un turno bastante malo Bueno Le habilita más manás Para los 7 turnos Pero bueno Lo bueno es que ese Ramiel Ahora tiene que morir por tradeo El Ramiel tiene que morir por tradeo Eso es lo bueno Sí Y no tiene forma de tradearla Si no es con la Gabriel No tiene nada Gabriel Sí Bastante bonito Porque tiene que matarla El dragón ha rampeado ya dos veces Ahora va a robar Eso es bastante bueno Mira el pasto Oh mira El pasto El pasto Se ríe todavía Se sabe que es lo mejor que puede robar Hombre Y además por curva Tira pasto Y en su turno hace lo que le apetece Que Ramiel En pasto Ramiel en pasto Y tiene Hunter y Loxas O sea puede hacer lo que quiera Tiene los dos bichos de uno Sí Le falta quizá los bounce Pero con que encuentre uno ya está Estos pastos Incluso sin bounce Incluso sin bounce Se te puede caer una mesa Bastante buena No es lo mejor Sí Es que no es necesario tampoco Porque Hunter Empieza a pegar la cara Tiene ese A ver que tiene dos Loxas Que lo puede repetir la jugada después O sea Pero el tema de tener ahí El pasto Es la leche No se lo limpia Sino que te deja Todo preparado Para el siguiente turno Y no ha gastado Ni punto de evolución A ver que se roba Bahamut Otro Bahamut La que No está mal La de robar Nada hace nada Estos consoles Uff Pinta muy mal ¿Otra? ¿Otra? Bueno Ah, Curser Curser está bien La salió muy bien No, pues Arranpea como un campeón Sí Se ha rampeado Todo lo que he querido Las cosas como son Bueno, ya va Ah, el bouncer El bounce No es Hunter primero ¿Verdad? A ver que quiere hacer A ver con Loxas Si quiere tener más Más maná Habilitado A ver Loxas Se comerá Llega dos Claro Y ahora tiras El bar mit Para que los active Y empieza a hacer daño A la cabeza Al revés A ver, no está mal así ¿No? Piensa que tiene un baño Quizás lo tiene Practicado Y él sabe cuánto Es mejor No sé cuánto es más daño Para mí Mejor a lo mejor Ah, mira, mira Ahora puede hacer Sam y Shama Devolvérsela Y Sam y Shama Y tiene una mesa fuerte Para evitar Un bajamut Que es lo único Que le puede limpiar La mesa No, yo creo que hace Wander Este Y la reina Puede ser Quizás mejor la reina Se lo puede devolver Y Sam y Shama La reina O en Lagarto Lagarto quizás Devolverse Y Sam y Shama Uno No, para eso Juegas a Sam y Shama Te la devuelves Y la puedes jugar a Sam y Shama Sería un 3-3 ¿Por qué es un 3-3? Quizás devolvérselo Y Sam y Shama A ver Jugar en 3-3 es para Preparar el siguiente El siguiente en Loxas El Lagarto Está bastante bien Que Lagarto Cetea Lagarto Cetea Moleto Para la Loxas A la vuelta Que mesa, eh Y preparas a Loxas Para el siguiente turno Bueno, pues Bueno, a ver ¿Cómo limpias? A ver Tienes que tirar Mundo matar es mata a Loxas Mundo y buscarse al pez Y rezar para que le mate A Loxas Tiene que pegarle una grande Entonces tirarle otra vez primero, ¿no? Si no le pega una grande Uff Si, tiene que tirarle otra vez 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 puede hacer pez recordemos que si el mundo queda vivo el peso lo con ego puede matarte bueno a ver puede matarlo son siete en mesa si en manos ocho hermanos tiene un tipo en el dedo se hace doble atajo sale pero no tiene el poder si puede pegar levantar el walder jugar también piensa otra cosa pienso otra cosa puede hacer el pescado y lo bajamos por atajo no nos olvidemos de esa parte tiene tiene que estampar al lagarto y jugar jugada de loxas me parece bien a ver la queen para ver que le toca el caballo le falta un daño le falta un daño creo puede que si puede que le falta un daño porque sería levantarte el walder jugar caballo volver a jugar el walder jugar el pasto sale el walder verde que juega chamu esos son siete de la mano porque son los los walder de dos y la chamu que pega tres para mí que se está guardando las cosas para el siguiente turno quiere ganar el siguiente turno va a jugar el caballo para que tenga toda la mesa llena de bichos no loxas te queda sin turno porque quiere ganar el siguiente turno con la mano sí pero que que ha dejado la mesa ahora mismo que puede hacer pescado bajamut si no bajamos no limpia porque tiene 14 lo que se hace es para que no haga bajamut solo sí creo que sí creo que eso el bajamut por atajo mata a todos menos a la elfa que la ha evolucionado yo creo que es mejor jugar la de guardia curarse pega y bajamut limpia todo y se queda 14 que no 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 tiene otra cosa jugar el angelito no juegas el ángel te curas matas el ángel con bajamut dejas a todos a uno de vida dejas a uno con una vida y la exilias con la otra si quieres no se fía no se fía y yo porque no harías sabes porque no hay otro cargamos angel para quitar 14 no sé no me parece mal no porque no harías bajamut y yo otra de ellas para saber por ejemplo en vez de esto gastarte el pez supone que no te lo pueden matar se ha complicado la vida un poco sí yo a ver y el siguiente y el siguiente turno podía meter el pez por por cero 11 de daño no tiene verdad no me gusta y no se ha curado tanto sigue en 11 a ver 11 le puede pegar 11 no sé cuánto pega ese walder pega 10 con la con la wine acordate que la wine tiene storm y pega 2 veces pero pega 10 es verdad es verdad mira tiene el caballo el caballo más la win le falta 1 le falta 1 de daño le falta 1 de daño lo que quiera el problema es que el pez lo tiene delante si empieza así es que no lo va a matar si 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 no haría otra cosa no se ha estresado de ese a ver es lo mejor si puede pero no es que le aumenta igual lo está molestando es que está 6 de vida también le sale otro del mazo sale otro del mazo otro el último ya no el problema es el bajamud que tiene el otro que si no le plantea mesa le mata o sea da igual lo que ponga lo que ponga lo mata y el pescado tiene que matarlo ahora mismo pasa simplemente esto y el walder y puede tirarse a Misama puede tirar a Walder pero cualquier cosa le mata Walder tiene 6 de vida Walder tiene 7 de vida no no y esta bajamud gana no se si puedo matarlo en algún momento yo para mi en esa no podía porque tenia 7 de la mata no no le faltaba un pp para poder hacer el combo con la heladita esta yo creo que en una partida como esta si hubiese llevado el otro mazo me da como un no creo eh es que es mejor el enfrentamiento o peor Fasai tu que has visto los dos enfrentamientos en el cual los dos mazos de fuerza en este enfrentamiento específico contra el OTK que es mejor losa o el de atajo el de atajo si va rápido si va lento eso es una mierda si la típica de no hago nada 1, 2 y 3 sabes y contra el dracónico en teoría en ese sentido losa es mejor para este los claves van siempre al mismo ritmo si si eso si hacerlo y contra el dracónico que ellos van lentos al principio pues ahí puedes aprovechar si 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 no pero he tenido mala suerte de que no no primero cuando había 4 vitos en la mesa los pins han ido como ha querido el rival eh y después pues el último loxa es lo digo para evitar que que lo mataron Bahamut y después cuando era más posible que tuviera Bahamut pues ya no tenía mesa bueno vamos a ver vamos a ver si sale Miser va primero Esia y no vale supongo que si quedara lo del conjurar golem como mínimo no necesita cartas que meterle carga mágica vale se quita todo no creo que se quede nada no va 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 la cosa es que meterle carga si no tienes cartas que le puedas meter carga mágica para que si si eso es lo primero necesitas run y rukuon terrible vale este va con los atajos ahí a dolor mira este ha tirado atajos al 1 mira el golem ya volví que me perdí ha tirado atajos al 1 va con la mano que tiene es que no tiene más atajos mira le hubiera entrado el buen puño por eso al 1 no se juega de un turno lo juega al 2 y si no robas otro bueno que le vamos a hacer y si no lo juegas al 3 si 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 es que ha robado pastos hubiera metido un 2-2 ahí gratis no se los aguantaba para el turno 2 que horrible es tener una ramiel delante que no las puedes tirar hechizos no no pasa nada con Runy coceder una ramiel delante es un dolor ja 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 esa Runy con los cuchillos no va a ver como se va a cargar ¿eh? uno de los mios los cuchillos ahora el tema es guardártelos o no tiene bastantes cosas que cargar pero claro la en vez de la dual, pero claro, robó la dual con el misil acá reina está poniendo mucha defensa el amuleto se guarda porque primero no es pelvustia casi nada y lo que es para el miser el chico de los cuchillos vale, aquí ya le he hecho dual si consigue cargar esos cuchillos, poca broma si consigue cargar esos cuchillos, poca broma con los cuchillos acá yo creo que jugaría el golem ya o un cuchillo, ahí va sí, cuchillos a dolor ya te estás pasando con los cuchillos yo no hubiera jugado dos, uno sí, para bajar el coste y cargar cosas, pero que esa esa runie no está tan cargada esa Ramiel ha sobrevivió ha sobrevivió para rampear a Ramiel va a ser relevante porque sí puede hacer paso al 6, ¿sabes? como que te está ganando la partida ya sola si jugarías a Erin a Erin jugaría que Ramiel, con la tontería, acaba de pegarle 6 a la cara en todo lo que llevamos de partida y ahora le quedan mal a la partida y ha rampeado ha hecho todo Sagitario creo que no lo jugaría por la duda no, ¿sabes? nunca se sabe A Erin si tienes que limpiar una mesa de cúbona si te ves confiado, te ves confiado en lo jugar a Erin por el tema de tener un lado la mano es una mierda la mano es una mierda así que, bueno, eso no lo haría nunca mira, la cara de ella eso es trolear claro, es que no cuenta no cuenta no cuenta no cuenta es que no cuente sino que es ahí está ahí está por fin ha llegado bueno, vamos Meiser ahí ha llegado por fin aquí se juega el Golem, ¿no? juega el Golem Meiser el otro Golem Meiser, Caballo, Golem va, ¿cuántos PP tiene? tenía 5 si es que vale todo muy barato mira todo lo barato mira, mira, mira mira, mira, mira qué bueno está en oferta está en oferta Golem y Rony no tú ya la tienes muy cargada para eso aguántala Rony la va a necesitar no, y Rony la va a cargar al máximo con eso fíjate sí, debería debería al menos vale el problema grande es que no le puedes pegar a Ramiel pero pega 4 tal claro si lo matas por cuerpo a cuerpo vale, mata a esa bien rapid fire y los otros se los guardará para para guardar para cargar más sí, para lo que le toque ahora mismo tiene cosas que no puede utilizar el Q-On aún le queda mucho mana por por bajarle tiene 0 mana el Q-On en turno 6 no lo puede llegar a tirar lo baja hasta 7 al final lo que hizo cuando el Levan está bien porque ahora puede jugar pastel y hace 3 a todo no sé si lo había pensado si lo había pensado no, probazo con eso gana con esto a ver cómo te recuperas pues sí, sí, sí pues no lo ha pensado a ver, con la con Runy Runy está cargada estoy seguro sí, está cargada ahí de 7 creo ahora con los 3 4 hechizos que tiene en mano ¿sabes? sí pero claro el primer mano es cargarlo acá a ver, si puede matar eso genial ahí tiene Q-On que lo puede llegar incluso a jugar ¿no? este turno no me falta uno pero la Runy sí que cae no, al menos se ha podido curar un poco y ya estaba al tospe en la Runy que asco y la otra Runy si pega el área limpia todo no, la otra no está cargada creo que ahora sí cuando haga doble cosa que ha tirado de hechizo de 7 no, que con que esté de 7 no necesita estar de 10 acá está mal tendría que haber hecho Evo primero que sale bien igual no está ni de 7 para qué triste pues si duro de 7 está muy tranquilo aún así, fíjate la mano que tiene acá venimos al turno de no tengo nada por favor es que sí sin tener nada porque la juega y que ahora puede ser Evo claro pero mira tiene que estar Evo hasta un Leonel que es muy importante y ahí viene tira a Kokoro y tira a Kokoro por hacer algo ah no, no tira a Kokoro ¿el otro Leonel? ¿por qué? no tío, el otro Leonel no ¿pero por qué? a ver, tiene una mesa muy fuerte eso es correcto pero salvo que eso salvo que eso active el hechizo de Storm si, el que lo activa está bien pero ¿le va a 6? no, a ver no lo sé están a 3 las runies las runies están a 3 de Galicia no puede limpiar nada creo no tiene que hacer runie para cargar otra runie y que empiecen a hacer daño y para eso tendría mejor Tiene que empezar a dar misil haría Perlo que robo obviamente a ver, tiene 8 manas o sea, y tiene 24 en deck o sea, el Shikigami sale siempre 1 a 3 pues mira tira a Kokoro de primera empezar con Kokoro no me gustas es que es muy caro o por 3 a estas alturas de cómo se encuentra la partida es caro, eh a ver va a tirar las runies a ver si tiene suerte solo hacen daño a la mesa uff la salió muy bien, eh fuera tontería la salió estupendo a ver Crystal Witch primero siempre cuesta 0 sí un libro el libro que está en turno par pues el libro es igual daño entonces no tiene que tirar el Shikigami ahí está tiene el Shikigami no te fíes y así las runies están cargadas de 7 por el siguiente turno gana gana o no sí, gana sí gana sí gana sí porque tiene 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 dos además no es pero porque siempre te pasa esto se ha ido es tío se ha ido pero rapidito ¿eh? ¿dónde te sentaste? ¿dónde te sentaste? se ha ido tan rápido que has aparecido en el Discord yo no quiero jugar más aquí no quiero jugar más con esta gente y es que le han ganado con su clase ¿dónde te sentaste? igual el matchup es horrible de lo que estás contra sí contra atajo así que aunque ganara esto tenía que complicar la siguiente por eso cambió de deck siendo honesto yo no vi la jugada de Pasto yo tampoco tío yo es que no le espero a Pasto en esa jugada tenerlo en la mano letal y limpia mientras limpia mesa sí clásico ay Esia pobrecico ¿qué le pasa siempre? que se quede en la primera o segunda Rono como mucho ya quisiéramos todos y llegar al top 8 tan fácilmente o tan frecuente mejor dicho tan frecuentemente pero pobre 0-2 a ver que es sangre fresca lo que está llegando hacia O él es el único viejo uno de los que hay ahí que a ver han pasado meses más vale de que haya nombres nuevos que había una expansión y media entre medias como quien no quiere la cosa es que la expansión anterior fue horrible que no llegamos a ver competitivo de ella así que bueno sí en el inicio pero claro cambió tanto bueno ¿qué decís? ¿avanzamos? sí no me quiero comer 10 minutos vale ¿en qué minuto? en el 1.35 termina por ahí más o menos vale yo voy por la cuenta por el 10 vale voy a ponerlo en el 1.35.26 en 3.2.1 ya esperá 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 ha dicho 26 pues debe ser ahora lo paro en el en el 35.40 cuando llegue un momento ¿en el cual? 35.40 en el 3 vale lo he parado en el 35.40 1.35.40 dale cuando llegue te aviso vale ya estoy en el 35.40 7.8 9.40 ahí estoy cuando digas vale 1.2 y ya vale lo bueno deseado que te puedes saltar las pausas de 10 minutos y las de una hora si hubiera esperemos que no vamos a sufrir en el próximo fin pues ya está hablamos de cualquier cosa ostras estoy viendo espero que no se esté viendo en el directo pero estoy viendo que en la webcam noto un delay que flipas estaba estábamos castiendo este torneo y estaba estaba ni pero bueno y en este ese veo de abril no pero espero espero que no se esté notando en en el directo decirme si se está notando algún tipo de delay en la voz o lo que sea porque estoy viendo ahora mismo en la webcam y estoy viendo juego A hay veces en las que pego unos sprints con la cabeza que parece que estoy en un concierto de rock bueno por ahora que os está pareciendo el nivel de seo hemos visto algún miss letal no está mal hemos visto a es sufriendo lo mismo de siempre en los top 8 por ahora sigue siendo nuestro querido seo falta alguna locura de esas en las que la gente se lleva la manos a la cabeza pero bueno al menos los miss letal que se han cometido son miss letal que puede cometer a alguien que no esté concentrado no el deshado el deshado no el deshado no era muy fácil ya lo sé es muy fácil si estás concentrado que nosotros en teoría deberíamos estar concentrados ahora mismo el problema es que esta gente si el caster lo veímos si el caster lo veímos como jugador no lo veis es un problema enorme que no tenemos que no tenemos la cámara completa para saber el caster no le está prestando atención realmente nosotros no le estamos prestando ni la mitad de atención de lo que deberíamos estar prestando si no lo veamos jugando ya no no cuando tú estás jugando aparte nosotros estamos pensando en dos jugadores con dos manos con dos mesas al mismo tiempo tenemos la mitad de tiempo para pensar porque pensamos en el turno del de abajo en el turno del de arriba o sea bueno aquí tenemos un mazo de miser este es una copia del que vimos antes no si este yo creo que es más estándar no es el más simple es el que más copias tiene menos las de uno que es la única rara lo demás si es más estándar el uno o dos que roba ya se está quitando igual pero a ver si ya no se puede llevarlo pero la uno o uno nunca la veis yo tampoco no tiene mucho a ver le permite hacer una jugada de maize con un pp menos ¿no? prefiero llevar un vincent por uno no por uno prefiero un vincent sí me va a ganar más partidas que ese uno a ver ese uno uno como muchos para que se coma un amuleto pero es que también has quitado el caballo o sea no tienes el caballo para tener amuletos ahí porque sí o sea antes que eso pues metes el caballo aunque sea ya me pondría una lista en vez de eso no sé no la veo yo ahí a esa no tienes tantos amuletos como para poder confiar en ella y quedemos aquí bueno ese es el mazo de principio de temporada o sea un gandagoza tres tres de la tía del cañón con ramiel y lagarto lleva lagarto tío claro se va lagarto en el dragón antes he visto al cocinero pero el cocinero no lleva a mundo no lleva a mundo no, pero es que no lleva al cocinero ahí, ahí, ahí va con cositas más baratas va full yolo si te fijas tiene todo lo que tiene asalto en plan parece eso parece más mazo agro incluso es que full yolo fíjate tiene todo lo que tiene asalto el plateado el dragón negro la legendaria a george a la del cañón y a gandagoza todo lo que pega le falta baja mucho para potenciar a la chica y ya está lleva el lagarto para más daño básicamente para que cuando muera haga más daño en su asalto no, es para es por tres es un 3-3 y cuando muera si te lo matan en ese turno el siguiente turno viene la tía del cañón y gana más dos al ataque o sea tiene una curva muy buena yo jugaba este mazo al principio de al principio de esta expansión porque es fácil de montar y fácil de de llevar a cabo y llevaba dos gandagozas porque era un desgraciado y siempre me robaba el primer gandagoza al principio y no es plan bueno y uh ¿qué hacemos aquí? a ver a ver no hay ninguna sorpresa no normal normalito a ver hay dos copias aquí dos copas allá tres tríos lleva tres tríos lleva tres tríos es la lista normal mira lo que veo raro es lleva tres tríos y dos necro impulsos yo lo haría al revés yo lo haría al revés a mí me gusta llevar tres necro pero a ver la tendencia es esa siempre puedes tirar un necro impulso en turno cuatro y guardarte dos para siete turnos y los tienes en los tres en la mano si te da la desgracia robártelos todos pero que no pesa el necro impulso como quien dice lo que sí pesa es el tríos de idiotas vale así pesa pesan los dos igual porque no lo va a tirar ante el gremor ahí está o sea pesan lo mismo pero el otro lo puedes jugar y son cartas de late que normalmente al final la robará si pero quieras que no el necro impulso si lo juegas antes de tener diez sombras lo puedes seguir utilizando en el tríos de idiotas si pero a un turno horrible porque no genera sombras pero con este concepto se va a tres frutas ¿no? porque también lo puedes jugar antes de que tenga las shadows y sirve y sirve mejor ¿has visto la foto de Estela? para que anda la foto para la panorámica yo voy a hacer la panorámica también un poco más la saca la saca en panorámica no no a ver tiene sentido juega un mazo de miser y está haciéndose el vaquero 007 es que hasta lo que digo prefiero llevar una lista solo si a ver en la lista de este lo tienes por una carga por ahí suelta que es un daño orbital por ahí que nunca viene mal y es una una copia de una carta de coste uno no te pesa en absoluto en ningún momento en la curva y lleva el embraz por uno también abrazo antes te llevábamos por tres ahora por uno si si o ninguno por uno y si alguien se acuerda es que el abrazo ahora mismo no está corrobando importancia porque tú estás ganando la partida tú no hay si te están ganando no hay mucha oportunidad de ganar tú o sea tienes que defenderte y ya está y el abrazo este es para ganar en el mismo turno que estás quitando la defensa al rival a ver que tiene aquí Estela es lo mismo puede ser ah no lleva el dorado que tiene que tiene lo de matar a un bicho y robar si el de reanimar ahí está si he dicho una trorea pero bueno ¿y ese por qué lo lleva? pues para matarlo con Mildio para robar no para robar en realidad como lleva varios necro por lo menos que robe una para robar en algún turno específico ya pero es que te destruye turnos importantes como te lo como te lo reiva Mildio muy raro ¿recordáis esos tiempos en los que con la orden revivías al al esqueleto rockero y era wow increíble con el conquistador que wow a las 4 o tal entraba Mildio y dejaba 4 a 4 eso ya no existe ahora se vuelve todo su lado ¿por qué no renta? ¿por qué no renta simplemente? porque era muy lento si es que era turnos muy altos piensa que jugabas al Mildio tranquilo en turno 5 o sea y aquí que tenemos este es un normalito lleva 2 Bajamut lleva un Gilba lleva un Gandagoza este ya es más habitual lleva solo un Mundo para pues mira si te toca para curarte y robar y si no te toca pues aparece en el turno apropiado y si encima tiras un Bajamut ese mismo turno pues potencias el daño de Mundo lo único que también potencias el daño que te pegas a la cabeza así que hay que tener cuidado lo único una cosa que sí que no lo sé si tú tienes a Gilba activado y se activa Mundo cuando Mundo pegas otro ataque deja la pasiva depende que va primero primero si tenés Gilba si jugaste Gilba en turno 6 y después en turno de activas Mundo se activa Gilba primero así que no sé y segundo si lo haces al revés o sea sale Mundo juegas Gilba hace tú sale Mundo pegas con Mundo después después se lo mata de alguna forma sí creo que tiene que no haber bichos antes para que proje el otro de acá o sea tiene que no haber aunque el mundo aunque el mundo limpio yo soy no lo sé porque se activan al mismo tiempo la comprobación que si al final del turno tenías una carta que te generaba Shadows a la izquierda y después a la derecha estaba el PTP aunque te la generara da igual no te va a activar porque no sé porque la condición se cumple antes se activan todas vale eso es porque chequea la condición antes de que se empiecen a activar las habilidades exactamente igual a que otras ah era Tenko Tenko era con Tenko pasaba que si vos hacías algo que mataba al bicho y no quedaban más y tenía que ir a la cara no iba a la cara no iba a ningún lado sí porque se cumplía la condición no me acuerdo no me acuerdo el ejemplo exacto pero a ver si con el amuleto de Tenko era así que si matabas a los bichos en la mesa o se morían por tiempo por ejemplo jugar un fantasma o jugar una marioneta era una una lada con las marionetas por ejemplo sí era horrible para un mazo de Tenko sí eso es verdad que yo me acuerdo que siempre me he guardado marionetas para jugar contra Tenko qué tiempos aquellos en los que Tenko era un mazo imbatible que podías perder tranquilamente el turno cuarto y el cinco y no pasaba nada a ver podías perder el cuatro porque tenías el amuleto de tres ¿sabes? el amuleto de tres hacía que no lo perdieras realmente ¿cuánto pegaba Tenko? pegaba dos dos por ti o la biblioteca que también hacía dos de daño a cada fuente por cada cosa hacía dos de daño a una fuente que ahora te vas a pensarlo y si te dejo una raniel el de la izquierda soy yo pero en brillante el foil es Sai Foil Sai Shining Sai Shining igualito la verdad bueno para aquellos que tienen fantasías extrañas y fictices más extraños todavía así sería Sai si hubiera nacido en Asia o en Oceanía tiene la misma energía la foto bueno y en la webcam está peor está agrazado a su anécdota rápida anécdota rápida antes que empiece jugando al LOL salió yo me salgo Sai SB y me encontré con uno que se llama Sai BD Sai BD igual con los mismos caps y todo y me hizo gracia porque claro encima jugábamos las dos la voz la mano la mano la mano de Kinshara no está mal tiene rampeo tiene un turno 3 o sea tiene curva pero es que a ver que se roba Estela para poder compensar eso porque dos cubones sin cosas para bajar un libro un libro un poco de vida hubiese quedado el cubo siendo primero mira a Meiser la mano está bien igual tiene a Meiser tiene a Meiser contra un mazo de dragónico para luego y voy a robar mucho libro para robar y el golem no golem no sé si lo hubiera hecho yo no es preventivo porque a lo mejor juegas tu Meiser y traeas algo pero es que claro no va mucho más incluso podría saberlo he hecho en uno siguiente muy bien sí porque va a tener papel uno puede ir a otro ya ha tirado los dos este golem sí que ya lo tiro yo yo lo tiro para el siguiente turno tiene un megaturnazo es que puedes aguantarlo bueno si lo jugaría ahora pero digo el Meiser puede aguantarlo lo que quieras decir yo creo que el Meiser incluso sí no Meiser para el turno de evolución a estas alturas te lo quedas ya para el turno de evolución no lo voy a jugar lo hace ahora oh a ver tiene manás va a hacer lo que quiera te sigue llevando dos hechizas que puedes limpiar incluso es que lo vas a hacer juegas uno solo juegas uno solo y juegas el caballo sí porque como tienes el libro activado queda muy bien y además no tiene no tiene para aprovechar ahí meterle un megabufo a la tía lo bueno que es Meiser fijaros que ni siquiera ha sido tu nuevo evolución y el buen turno que ha hecho igual a ver una cosa que puedes hacer ahora mismo Kisarai es tirar el dragón negro y ya está se llama Kirasai realmente es Kirasai 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 tío pues aquí yo tiraría el dragón negro y ya está es cuenta fake es cuenta fake tío tú tiras yo tiraría el dragón negro y evolucionaría a Ralmia para tradear y ya está y espera es un 6-3 a ver cómo se lo quitan de encima tiene el rampeo luego encima tiene la llamada ya con rampeo rampeo uno de vida ya es suficientemente molesta como no se puede comer hechizo claro que de hecho no puede hacerle un golpe se lo que gaste esa es muy molesta esa rampeo y que tuviera bufada no le sirve nada uno de vida dos de vida y la ronnie esa da un poquito de pena ahora mismo ahora sí gastará ronnie claro que tiene eso simplemente por la carga mágica sí a ver si tiene suerte también él hace para cargar y cargarse y dejar la otra que tiene más carga fijaros que molesta esa rampeo da gracia que sobrevive la runy por lo menos lo quiere matar directamente sí claro creo que no te puedes comentar tu daño porque a ver runy cura 3 pero esto te está quitando 6 de daño sí 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 es como dos curaciones sí a ver es así y tú piensas que estás pensando ahora mismo en los dos cubones que tienes a la mano de 7 esos cunes van a bajar muy rápidamente sí 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 pero le falta un una carga él podría haber hecho el shikigami y poder haber jugado con este turno también pero el shikigami te aseguraba que podía jugar porque era una carga extra quizá quizá tendría que haber priorizado eso porque ahora tendría que 6 de vida menos pero tenía runy mira lo que le ha venido mira lo que le ha venido mira quién viene mira quién viene por ahí y ya ya puede tirar el libro ahora mismo y después hacer los dos sí es maizer caballo shikigami shikigami y shikigami muy bueno brutal y maizer evo y le pegando la cara y esas cubanas ya están baratitos baratitos pues como que puedes jugar ya el orden que le apetezcan igual me gustaba más el otro me gustaba más el otro orden aunque comiera 6 de daño no sé de tener runy te garantiza cosas y aparte haber juego con este turno era mucho mejor aquí viene la señorita ratina ahí estupenda un millón de daño cuando la maten esto es a game esto es a game porque tiene que comerse este daño y que para matarla crece va a comerse un daño más probablemente ya está muerto está muerto está muerto vale 1 a 0 wow si fuera el mazo de runy de silenciar a la gente pues no tendría que preocuparse de eso ajá si tostada lo de buena suerte patatil viendo lo que les ha costado ahora mismo registrar en la pantalla que estoy viendo el delay de la webcam va a ser va a ser duro patatil ahora mismo está gritando y está bastante calentito es que lo que pega es a ti no es normal que aún tiene que limpiar esa mesa pero es que el gandagoza ya pega de 12 si o si y no tiene ninguna runy cargada para curarse es gandagoza letal si y ni siquiera se le pueden morir sus bichos sin ego sin ego igual por la moto gandagoza en moto ganando como han muerto me ha venido un tío en una moto y me ha atropellado básicamente gandagoza que es una de las cartas plateadas más salvajes que ha salido del juego yo creo que sí de las más salvajes es que tú piensas recordemos que en en wonderland en dreams wonderland nightmares para aquellos que lo jugamos hubo un mazo que se le nerfearon 12 cartas diferentes del mazo en el que la mejor carta era una de que entra en invisible y al siguiente turno hace lo mismo que gandagoza cuando pega este es tengo vestida y hace un tiempo que no se jugaba una plata barra bronce tan cara en verdad si se ha mirado las cartas caras son todas una mierda sabores que tengan atajos las que se juegan por atajos no cuentan son hechizos son hechizos sacando son hechizos diferente pero los atajos y forres son todos van a poner atajos uff ¿has visto la mano que tiene que ir a Zaya? uff da miedo madre mía no se tanto le vale la pena aguantarse esto ¿sabó que haga golem acá? ¿dónde va a ser? no tiene que robar a ver si puede sacar partido a a jugar cosas ¿qué es que este turno se hace golem maize bala? no está mal no está nada mal recupera la presión en la mesa porque otra cosa no está robando no me gusta cómo juega Estela Estela me gusta su línea de juego la toma de decisiones en early no es la misma que nosotros no lo puedes matar 5 daños porque no podés matarlo no podés ¿qué te puede jugar otra vez? ¿quién quiere hacer el turno de maize con Evo para limpiar pero es que se va a tragar tanto con Evo al 5 no es lo mismo ¿sabes? no si roba otro maize está bien pero exactamente si no no es tan bueno va a ser ahora va a ser va a ser perpicacia y el golem doble maize tiene ah bueno claro otro maize no puede ser golem por cierto si ven que tienen doble maize es maize golem caballo maize no golem maize caballo maize que le dan una bala bueno tiene una daria así que quieras que no sirve para hacer cositas pero mira es que la mesa que hay ahí es increíblemente dura ¿cómo demonios? ¿por dónde que gane? ¿por dónde que gane solamente por el doble maize? es que doble maize está roto doble maize está muy roto a ver cómo lo hace a ver si va a jugar maize va a jugar el caballo va a jugar maize es que pierde una bala así a favor de tener un PP a ver querrá querrá jugar a Daria ahora con los hechizos podrá bajar a Daria y tendrá otra bala y limpiará muy bien el único que se me ocurre sí, sí, sí claro no puede matar todo ¿no? sí 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 que puede y además juega Daria la bala no la pierde algo que Daria roba 25 es más puede jugar hasta el Loni ah claro o no no, no no, el Loni no lo lleva a jugar no, mira aparte si hubiera hecho el orden bien ese maize lo hubiera pegado 5 ¿ves? mira, ahí está el Loni puesto mata a la otra Daria primero Daria primero Daria primero lo va a hacer una a su favor robó dos cartas una con la cristal y otra con la otra y ninguna tenía carga así que sí pero igual el orden es Daria y después y luego lo otro lo que puede robar Daria esto se hace lo que puede robar Daria ahí mira ha intentado ha intentado que le tocara una de la pala y no la ha tocado le ha tocado un doble 3 esto es horrible yo no puedo recuperar esto no, es que doble maize es demasiado no, que no puede recuperar eso que tiene esa Loni en mesa que eso hace que cualquier Shikigami que entre sea la leche y la runia esta que es una bestia que está cargada no va a estar cargada pero cuántas balas ha generado un millón si es que no es mal y a ver que ahora puede puede jugar el golem incluso pues va a hacer lo que quiera mira mira 50 millones de daño y ni siquiera ha jugado en el enfrentamiento bien ni siquiera lo ha hecho bien no, ha jugado fatal siempre dije si lo iba a ganar por el doble maize el doble maize es demasiado está demasiado roto el buffo yo ya lo dije en su día es una locura a una carta de tan bajo coste en runico que genera hechizos no le puedes bajar al coste sabes lo que puedo hacer lo que pasa es que dijeron que no se está jugando ninguno de la campaña el único que había lo hemos nerfeado que era el bidimensional que podemos hacer no se coge el de runico que el de imperial es imposible que se iba a jugar nunca por la mecánica así que pilla el de runico pues mira Kirazai tiene el banner de haber jugado hace un año en Xiao el banner no el 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 pues este lado tiene que quitarse alguna carta de ahí como todas el tanto como quitarse el rampeo a lo mejor no pero por aumentar las posibilidades de robarse cartas si se quita el rampeo se lo ha dicho para para provocar las posibilidades si bueno la sale bien porque si si rey y después del caballo es la leche es un rampe básicamente es un rampe un rampe es un teranodon lo que era el teranodon es un teranodon un teranodon con firmas y la puedes evolucionar hace cositas te das tu guía del páramo y después el teranodon es lo mismo si 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 eso es más fácil porque antes tiene que morir de aquí vale el tiro de idiotas al cementerio y ahora se quita a Feynland supongo si yo supongo que si la otra la tiene más utilidad es que Feynland no la vas a jugar desde la mano que Feynland gastarla de mano son cuatro manadas es una locura y yendo primero además acá creo que yo no creo que yo no hace rey no teniendo el rampeo normal para que teniendo este rey puede ir a la cara y decir a mesa y entonces si aquí en el siguiente turno que es tu turno 5 pues ya puedes jugar otra cosa acá te haces tu racina así que pareciendo turno de evolución no mira mira tiene rampeo normal y todo nada con esto bueno 7-7 está bien a ver no es fácil de matar a no ser que gaste algo que tiene golpe letal y ahora le le deja un bueno tiene 3 idiotas ahora el mintio tiene que salir para la si no tiene que salir para la si no es un avión si si no le sale pala no puede matarlo bueno pala o si tira shooting mira tira shooting claro tira shooting está corriendo tira shooting si shooting y mintio ya tiene dos ya tiene dos bichos que le sirven para limpiar mira pala no el gato trolleando el maldito gato trolleando fíjate que los dos últimos mintios que hemos visto ha sido doble 3 esto le va a dolar han sido doble 3 los dos ya está ya está es que como resuena me está doliendo a mí me está doliendo a mí pero que la hostia va a resonar muy fuerte no podés jugar ese mintio para mí era muy arriesgado dios mío ya está muerto ya está muerto da igual lo que haga con IOEvo también limpiaba ¿verdad? se curaba sí de hecho sí con IOEvo sí y además se curaba de dos esa no era la jugada más segura a ver igual era más porcentaje sacar pero ¿por qué tiras mundo primero? ¿por qué tiras mundo primero? se la ha jugado un montón se la ha jugado un montón no ve la cara le falta un daño le falta un daño si le pegaba racio era good iba a ser good si se iba a molir mira mira ya está ahora ando se vía más es verdad claro y ando se vía más más de nada miltio ha hecho perder dos partidas en este torneo porque lo han tirado esperando que le saliera dos cuatro y ha salido seis en uno y en el otro tres tres no ha sido tres partidas en uno ha salido seis cero en otro ha salido tres tres y en otro ha salido tres tres no ha salido cuatro dos no puede tirar miltio si te sale mal tardes no podéis es que eso es jugarte la partida es que salgan dos costes tres no es tan raro es que es la media es el más probable es el más probable es el más probable no 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 son igual de probables todos menos el seis cero y luego otras tres no 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 son igual de probables no no tiene es una fórmula que no me sé yo no sé tanto sí pero yo me acuerdo que había una tablita había una tablita y no me acuerdo bien exacto pero el más probable era cuatro dos con un cuarenta y ocho casi después venía el tres tres el cuatro dos que era cuatro dos tres tres y algo después venía el cinco uno que era bastante raro y el seis cero que era súper raro pero puede pasar como hemos visto hoy qué desgraciados no sé por qué no sé por qué porque para mí deberían ser todos iguales en todo caso el tres tres que sea el más raro porque en mi cabeza entra que se rolea un número ¿sabes? se rolea un número y después se completa con el siguiente ¿sabes? se rolea un número del cero al seis y dependiendo el primero que salga el segundo está obligado pero no es así mira aquí tenemos OTK a ver una cosa que podrían hacerse directamente ah no 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 OTK esto es RAMP esto es RAMP RAMP con el dragón que es Cilia y Mesa a ver a ver vamos a entender esto se va si contra OTK va a tope si va Fenix el tío este el colega este va a Fenix tío ¿pensáis que siendo Fenix puede hacer el OTK? porque eso eso es de probazo bueno si lo robas lo robas hombre tiene Fenix pero fíjate que tiene de robo no tienen tantísimas cartas la carta igual no es mala la carta de tres no es mala pegará pegará 8 pegará con otra Fenix no sé me parece que tiene poco robo en verdad para lo que debeía este mazo no piensa que el dragoncito ese también roba el el costa 10 ese cuando te come la tercera vez también roba uy dios mío mira 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 lo que tenemos aquí ui un Evo 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 Imperial ahí está con con el 7 inmortal tío el 7 con guardia el 7 con guardia me parece una estupidez muy grande es como es como por ejemplo en ilimitado hay una opción que es poner al samurai el el que cuando evolucionas un 3-3 le pones intergeteable sí y guardia exactamente y es de vale muy bien sí sí es así el samurai inmortal ¿dónde está el tigre? en el zoológico muerto se teja no hagan daño no hagan daño solo vieron no 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 aquí está probando con la está probando este mazo con la dorada esta que hace 6 de daño con con los vínculos aquí voy a otro pensar una cosa que una de las cartas que más molesta este mazo es el maldito Arturo esa carta a mí me toca mucho a la moral porque dices no funciona hasta que lo ves en juego activado y dices es que todos los turnos está evitando que le hagan la muerte y aquí con el ahorcado el colega el ahorcado es un mazo de loxas este es el de atajos con loxas esto es más raro para para que jugas si porque que jugas si estos estos son los mazos que yo subo a youtube imagínate el mazo que es no quiero desprestigiarlo muchachos pero han puesto loxas forestal por le ponen loxis el hombre pero esto no es el noxis el noxis el noxis tiene los dos loxis el noxis el de atajos tiene tres cartas cuatro cinco a ver la teoría está muy bien si te gano con si me sale los te gano con los y si no te gano con atajos pero eso es la teoría pero no tiene asamisama tiene otras cosas de otros mazos si si está bien está bien a ver igual que mira este tiene también otro otro con los dos legendarios son una copia pero lo tienen los dos a ver una copia que vemos fíjate cazo me hago publicidad de forma indirecta mi ser si esto es lo que tú has dicho si vincent por uno pues si que por cierto si si tienes maiser y vincent es mucho más importante tirar primero los maiser porque si no te llegas molestar no es que yo yo he perdido partidas por eso te genera tanto hachizo albicen y maiser que al final te sale hasta mal si pero eso es como hay ciertos mazos en los que cuando cuando no robas te quedas con dos cartas en mando pero si tienes empiezas a robar y tienes cuatro cartas en mando tienes que estar pensando de que te estás pasando es como por ejemplo en limitado en dimensional o te empiezas a robar todo el mazo que te puedes llegar incluso a dequear o te quedas ahí mirando de bueno robo una carta paso y mira este ya tiene algo más pensado otro loco este es losa esto es el losa yo tengo esperanza de esta forma en el híbrido ese para ver si sale algo chulo un losa con asalto ganando partido que bueno es la plateada esta eh que buena es esta plateada a mi me acuerdo que yo cuando empezó en la expansión jugaba un mazo que estaba centrado en este tío era de lo juego y empiezo a limpiar la mesa también los mazos que jugaban los rivales daban pie a que si les limpiabas la mesa les reventaban la cara o sea no podían hacer nada que tiempos aquellos eh solo ha pasado un mes y ya lo recordamos con nostalgia y la gente ya está diciendo ¿cuándo sale la mini? pero eso lo decían al principio de enero igual eso lo dicen el mismo día que sale la expansión al principio de enero ya estaba la gente pero la misma semana que sale la expansión dice ¿y cuándo sale la mini? sí, sí, sí ¿y cuándo sale la mini? primero pasaros el juego llegar a Grandmaster 3 y después me decís que es otra cosa que digo yo es de es que esto está muy roto ¿lo puedes jugar tú? sí ¿por qué no lo estás jugando? ¿ah? ¿cuándo sale la mini? ¿cuándo sale la mini de la próxima spa? eso ya mira, mira este tiene Gilba, Gandagoza este tiene un poquito de todo todo lo necesario igual que el otro ¿no? sí igual que el otro por una de muchas cosas creo que había dos de este equipo en el top 8 así que seguramente haberan llevado a mí me gusta a mí me gusta si el Bahamut está ahí para a mí me gusta una lista que es ¿llevo Gilba, llevo Gandagoza? no, no, no llevo a los dos tres Gilba y dos Gandagoza esa es la Magritte la MegaGilba a mí lo de tres Gilba no sé contra Heiben hombre contra Heiben contra Heiben porque contra Heiben necesita Gandagoza y necesita Gilba exactamente sí, porque Clerical no te va a llenar la mesa con muchos bichos te va a poner un bicharraco y te va a estar ganando con eso pero si le revientas un bicho por turno pues siempre va a ganar eso sería una buena lista si piensas que va a haber mucho Heiben no como en este torneo que no pasó ni uno es que a lo mejor hubo mucho Heiben y esto es lo que yo tengo que sí, puede ser y por eso ha pasado este sí, eso tiene sentido hubo mucho Heiben y ninguno llegó sí, porque en los porcentajes de la participación de ese día no voy a mirar a ver si lo puedo mirar aquí desde el móvil yo os digo a ver a ver espero no spoilearme del resultado de hoy este es el deseado no me spoilearme el otro día me emitieron un spoiler en el stream de un anime de los titanes digo porque me hace un spoiler del capítulo que había sido ese día no lo había visto y me dice ¡poma, spoiler! tío, para que hace un spoiler lo baneé luego le quiera el bando mira, clerical hubieron 42% de win ratio 255 partidas cazo, tío no haga spoiler aunque ya sea el capítulo clerical clerical fue la cuarta clase en menos jugada por orden de participación eran nigromante rúnico dracónico forestal y después ya clerical la última de las clases jugables la última de las buenas sí, porque después ya decae muy fuerte o sea participación 555 partidas nigromante 504 rúnico 435 dracónico 426 forestal 255 clerical y ya de repente aquí llegamos al fondo del océano pacífico 30 80 imperial 79 vampírico ole y 42 dimensional 42 bastante y 55% y 55% muy rápido el dimensional que conste que es de los que más alto tiene de todo el torneo el que no tuvo un muy rápido horrible no qué demonios es el de mayor muy rápido el que lo jugó lo jugó bien no, no que dimensional es el de mejor muy rápido 55 y el que menos weight ratio tiene 39 vampírico es muy normal que con poca partida sea bastante o bastante alto o bastante bajo vampírico el único el único enfrentamiento con el que tuvo más de 50% de weight ratio fue contra clerical 73% de weight ratio 11 de 15 partidas contra heaven es bueno porque la gente porque es ungaunga o sea yukari que me hace mucha gracia hacer yukari contra blot básicamente suicidarse porque van a ir a cenar a gaby que no se muere nada y te juegan six exactamente y te pegan con seis madas 12-18 es que no está muy bien pero qué buena six es uno de los mejores eternal del juego de gran blue fantasy y lo han representado muy bien aquí en el momento que el blot esté fuerte el six ese va a ver tú no, que además está muy bien hecho en lo que han hecho de moverlo de gran blue fantasy de shadowverse porque si te cuento cómo es el personaje es un personaje melee que está loquísimo y que su mecánica es pega varias veces por turno y tiene counter ataque a que han hecho eso de que puede pegar la cabeza si pega muchas veces está muy bien hecho no, la verdad es que la carta de la eterna la han hecho muy bien ostras mira las manos que tienen no están mal en verdad mira se quita la elfa su cuna es muy mal ahora mismo es muy pronto en tu cuarto lo mismo entra alguien y te infecta quizás no están en un cuarto quizás están en algún lugar en un sitio público en un público privado a lo mejor aunque parece una habitación no, están en sus casas están en sus casas a ver tú esto piensa que ahí hay una cultura de que poner la mascarilla cuando todo el mundo lleva la mascarilla tú no vas a ser el rayito que no la lleva está bastante interiorizado en la gente pero en tu cuarto sin nadie sí, sí me siento curioso vale el hechizo este es más que lógico o sea tú estás jugando con este mazo pues bichos bichos venga no está pintando mal la mano para Walker para nada fíjate ¿qué quiere? devolverte ahí se para puede preparar puede preparar un buen loxas ¿no? levantaría el 2 porque la mano se roba otro caballo en serio gigante no es un 3-3 no es ninguna cerrada nada mal eso y con Shami-sama además puedes jugarla si quieres no 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 la guardas por el loxas además se lo está pensando lo que va a hacer es matar a Mulatto pero no se le ha quedado mal ha sido un turno solamente para pegarle uno a la cara o sea no tiene sentido si pobreza ni se mata para traerle uno a uno tiene auto tiene auto y recordemos que va a segundo ahora puede jugar al angelito y ya está lleva ángel en imperial no está mal tú piensas que con el mazo este y los dos eternal tienes que aguantar muchos turnos porque auto hasta que es turno de hecho no lo puedes jugar a partir de ahí ya haces lo que quieres en ese sentido puede que esté bien para no curarte un poquito vale el lobo se lo vuelve a este bien vale para tener un coste a uno bueno va a poder hacer uno y se lo vuelve a pegar y se lo vuelve a pegar y se lo vuelve a pegar muy mejor que wilder porque wilder es un storm seguro y yamu tiene que guardar los cartas pero no yo creo que lo guardas para el oxas a ver tiene muchas cartas que coste uno wilder wilder yamu sabe y se comentó los vehículos si 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 se lo comentó y hace una buena es lo que yo dije te acuerdas en análisis que yo dije podes hacer el oxas con un pp extra con un con un jugador y varios bichos de uno y comérselos bufos que como pensé que se iba a jugar pero claro los árboles exactamente ha vuelto un poco a eso supongo que supongo que era cuando lo diseñaron pensaron en algo así y luego claro le agarras los jugas y te sale un 2-2 juega ese y ahora te sale te sale un 2-3 después te sale el 2-3-1 y si tiene Néstor mejor obviamente no pues no es mala mesa las cosas como son de hecho justamente el jugador no puede limpiar mucho si tiene tiene que tener Najato Najato que no la tiene en la mano está yendo muy rápido ahora mismo yo creo que también lo hubiera jugado bueno pues mira ya está ya está ya está ya ha venido a la señorita como cambia la cosa tío si es que la hemos invocado a la carta ay dios mío que retraso más grande que además yo creo que el mayor counter aloxa es esa carta no sé yo si el mayor pero uno muy muy grande si si el mayor es el de los más grandes ay vas que mira la locura que lo está haciendo guay y encima es que está acelerando que flipas a ese Octo que puede jugar a Amelia al siguiente turno con el con el ladrón y tiene a Octo sí o sí cargado de hecho Octo se ha sacado si Octo tiene no pero me refiero con el con el arcano el celestial bueno a ver con el segundo no sé si el segundo no puede cargar el segundo es de piente el segundo loxas segundo loxas yo creo que el open el open la puerta sí ahí tiene el fofatuo para poder hacer cositas esto ya no va a ser suficiente no esto es horrible el que Kaya podía acabar con el primer loxas con esa carta creo que es partida y ahora fíjate el turno que tiene imperial tiene hasta el hechizo si tiene tiene a Amelia tiene al otro que encima se vuelve inmune a muchas cosas que sí que vas a hacerle mucho daño pero no no es suficiente su kuma su kuma no pega de tanto su kuma pega si tiene que estar para loxas tiene que estar para loxas no puede dejar vivo de 5 de 5 de 5 mira 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 todo eso está pero el imperial limpia todo a ver tiene 9 bebidas que son poquito problemas pero no tiene cartas en mano no tiene otro mano que hace 9 bebidas emilia roba rietis o no tiene a arturo por si acaso igual no es necesario si quiere con emilia limpia todo y puede hacer a arturo si quiere y gana la impunabilidad yo jugaría a arturo el otro bueno tira de geld es que no te va a hacer 9 igual es que no tiene cartas en mano es mejor arturo para cuando tenga la vida más baja es que turban no tiene cartas en mano porque en turn 8 sé que pasa doble su kuna pero mira kokoro nada su kuna kokoro ni siquiera puede activar el nexo con esto robará saber que tienes como un maná y nada se acabó bueno tiene que pegar la cara sí pero ¿cuánto pega? no si pega la cara muere no puede pegar la cara no puede pegar la cara ni siquiera va a venir igual pero es que no puede no no puede tiene la tal en mesa si limpia nada tiene que matar a esa emilia como mínimo y creo que no puede ni siquiera ¿cuánto sube esta? de 3 se ponen 5 ni siquiera ni siquiera puede matar a Emilia no está muerto está más muerto lo sabe sí tiene que matar al guerrero 4-2 y perderá su carta a la victoria para matar a la cara todavía pero igual estaría muerto pero por lo menos tendría oportunidad pero así no es que así no puede es que ni siquiera puede pegarla porque está pensando si trade o no si no tradea se muere si no tradea es la tal en mesa que tiene se quiere tradear el 1-1 que no lo vería mal que cuando tradea el 1-1 ya es suficiente no tiene daño de la mano y 7 y 7 encima y le ha tocado 7 que puede hacer ladrón ahora mismo con Ayruyasca y meter a 7 con el arcano a Arturo hace Arturo por el doble doble Sukuna supongo yo creo que a Arturo por doble Sukuna porque eso es natal sí es verdad sí y así nunca puede pardar es que así nunca puede pardar buen orden xd sí básicamente cuesta 3 en vez de 2 pero bueno como quieras no 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 va a ser relevante pero sí bueno puedes pegar con él gracias puedes pegar con él que evoluciona gratis ya pero tiene que hacerlo obviamente después de que después de que se meta un meiso que cuesta 3 para que para que bajarle el coste hombre que desastre no puede hacer nada que no puede ni siquiera matarle a favor de su mano cuesta 0 a favor de si su mano cuesta 0 a favor de su mano cuesta 0 y vería igual y que 7 tiene el arcano ya cargado doble 7 por si acaso que desastre imperial evolución ya sabéis ahora todo el mundo va a jugarlo rápido por lo que ha sido por lo que ha sido por lo que no sé por qué la gente lo juega a lo que no sé a ver es que estando en la tajos yo prefiero en la tajos antes que lo que se hace lo que piensa que te complicas un montonazo toda la vida y tiene puntos flacos que el otro puede que no tenga tanto el otro también tiene sus puntos flacos pero a mí nos pones en una balanza y yo sigo pensando que uno está peor que el otro doble dracónico inflexiando que a los dos le ha tocado la carta legendaria el líder le ha salido perfecto ahora mismo walker tiene y al otro señorito también tiene rampeo y además es un pelín más rápido al menos más a su mecánica ay no 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 en turno uno ya en dragón ese ya está tío esto indignante ay solo le falta que le toque a la fénix que va segundo además puede rampear un montón con rey ahora ay mira mira otro rampeo pues ahora se come al dragón ese si quiere o no 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 come ese lo que la vas a ir porque necesita cartas es muy bonito el rampeo porque si rampean a tres cartas que nada pero además el daño que va a comer que no va a ser poco ya oh mira quien está aquí en la goza que le falla que no tiene la fénix vale eso se come al otro dragón se está comiendo que se lo coma lo malo de robarse al gandagoza ahora es que no se lo está robando después de invocar al fénix la materia del hechizo rampeas una más rampeas otra esto y rampea otra vez no tiras otra madre mía que locura mira mira porque le acabo de tocar el mundo este es el torneo de los top dead punis y además es que le viene estupendo porque está robando que es el fallo que tenía que no tenía robo y ahora con este se come a un gandagoza porque ay no se lo come y roba más y puede robar más no ah claro se lo esperará por si se roba la fénix claro si se roba la fénix lo roba rocio doble jorge doble jorge porque jorge es pegado hasta acá no por eso ahora tiras juega la ah jorge vuelves a nacer jorge te comes otro mundo además que se va a comer otro mundo si y además va a salirle muy rentable a walker porque se está llenando la malita mano yo encima con el angelito es que esto está jugando es clerical pero lleno de dragones es mundo es mejor a ver puede hacer puede hacer también igual georgio sangel y se cura también es más sería un poco más conservador tendría muchísimo miedo si es más conservador en verdad si esta es como la jugada más segura ¿no? yo estaba en el mundo ya pero también piensa que tenía 8 cartas en mano en ese momento no se querrá quemar esta jugada te va a hacer en mano también es más ni siquiera tiene que jugar el angel puede jugar el rampeo el angel está bien y le queda vivo el jorge ¿no hace eso? si si está a tercibida no te puedes morir así no porque bueno con gandagosa se quedaba uno ¿no? con triple stone te moría por ejemplo y con triple stone te moría que si es muy específico ¿no? pero puede pasar vale jorge tradeo y a otra cosa y esto lo hace porque ya es el turno 9 del rival y y no quiere comerse un gandagosa porque si mundo al aire ahora fíjate que bien se queda esto y es que se cura mundo y fluffy si mundo angelito y con un dragón se puede comer otro fíjate cuando muera ese ángel se ha subido la vida entera se ha subido la vida entera no eso no le viene mal un robo buenísimo el robo uy mira mira además le viene muy bien porque tiene ahí una evolución para ese guild falta de pp ahí para creo que gracias está horrible jugada porque por comer un gandagosa gratis eso lo puede exiliar simplemente para mitigar daño si si es que además no necesitas ni cargarlo al dragón tiene un exiliar si lo tiene y el otro lo tiene para limpiar mesa sirve por lo menos la ballena oh mira mira el rampeo puede matarlo automático no no vas a hacer acá si el tradeo y que se coma 5 de daño la cabeza exactamente va a empezar a comerlo un poco de vida porque si no que recordemos que Gilba hace un área en la mesa cuando evoluciona bueno pues esos 5 de daño lo que pasa es que veo que Henry tiene mucha curación en la mano parece que no pero el dragoncito exactamente cura a ver que se roba oh fénix fénix no creo que ya no este turno no la jugada el siguiente turno aquí se va a curar mira y tiene otro angelito más el siguiente turno tiene una barbaridad de jugada aquí en el mundo yo tiraría el mundo directamente pero yo creo que algún mundo es mejor no tienes poca más si el mundo primero tengo opciones después ya va a ver que haces y aquí yo tiraría es que sabe sabe que tiene otro dragón si leyó el dragón que le jugó antes sabe que ese no era el dragón cargado a ver si lo leyó esa es otra simplemente dejarlo ha habido alguna pero el torneo está bien ha habido un misletal interesante misplays unos cuantos pero no no al nivel estúpido que estamos acostumbrados en SEAO exactamente SEAO ha mejorado mira mira pescadete de coste cero ahí está dejando un 3-3-3 que hombre me tenías que respetar porque tengo un 3-3-3-3 a ver quiere hacer el turno se la levanta que malvado tío es cruel es cruel es que no no está muy bien porque no tiene no tiene otro más que gana el otro con asalto ya está ya está tiene que tirar el zarpazo este a ver no tienes un 50% de posibilidades 50-50 vamos da igual da igual no se procura pero porque podíamos usar la moto no 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 le daba para hacer moto más más esta más el bajabut bueno bueno pues y con mundo por de acaso que además yo que lo vea ahí que lo vea bien mira me vas a pegar pero que solo tienes que estampar mundo y ya está hay otra cosa o el dragón que tiene hiper cargado de tres cargas tirarlo en la mesa le exiles todo lo que tiene en la mesa da igual lo que sea eso es para que el siguiente para que el siguiente sepa lo que le va a tocar que asco me da esa gente que asco ha sido todo para presumir de su rng de que se ha robado la ballena y dice no no mira mira no se ha robado la ballena bueno a ver si le aguanta esto dos rondas más que el torneo no acaba de acaba de comenzar como quien dice un buen cambio de imágenes para mi siempre sale una ballena sai partió un pep el eterno debate pues tenemos aquí que va a haber un duelo entre amigos de EMT en la segunda ronda y uno iba por la parte de ganadores y otro por la parte de menos puntos a ver que solo iban con 7-0 los dos primeros que eran Esia pobrecico y Yami Esia se hizo 7-0 no es 7-1 si había dos 7-0 si no me equivoco o sea es el primero que era el Yami Yugi y el que esta quinto en esa tabla no se si se entiende esto lo dejamos esto son 7 minutos nomas si lo avanzamos un poquito Kira Sai era el otro a ver control F control F no control F que dices control T control F en el 2.45 por ahí esta dinastro el tiempo vale voy a saltar al 2.42 a ver que me cuenta no estoy esta esto esta hasta el 2.44 algo 2.44 30 puede ser vale voy a saltar al 2.44 10 vale estoy ahora mismo en el 2.44 15 vale esperate aviso pues venga cuanta atrás se espera a que se ya cuando digas ahí este es y otra descargada es ahí no sería más fácil ahí estoy vale dentro de 3 2 1 ya salto en el tiempo pero además que no tengo teclado si no con el teclado iba con las flechitas pero claro sale con el mouse en la barrita me salta 2.45 2 3 horas 20 sin moverlo un pixel así que es lo malo de los directos largos bueno esto a ver si tendremos un poquito de paciencia a ver si al ritmo que lo puede ir subiendo patatín estos días hoy a ver si puedo subir uno pero no prometo nada vale se ha quedado parado en el cero verdad si se ha quedado parado en el cero es que me molen mucho las transiciones te va a comprar un sobremesa si estoy mirando con todo el tema este de la pandemia como no hay stock están los precios por las nubes como no se pueden transportar libremente las cosas ni la gente puede ir a las fábricas a trabajar pues no hay stock si si entonces las cosas están por las nubes pero por las malditas nubes vamos que están super caro todo ¿no? cuanto yo me hago si están están a nivel ahora mismo los precios de navidad imagínate estamos en febrero a ver San Valentín que también sobre los precios como lo hacen yo quería actualizar el mío y comprar algunas piezas pero todavía creo que me ha no toca esperar toca esperar si yo ya me quería cambiar el ordenador en el Black Friday del año anterior o sea no de este año que ha terminado del anterior y no pude porque se me terminó el stock de la placa base que iba a comprar ¿qué fue? está siendo publicidad en el stream te ha visto ¿no? y de mazo pero pasa una imagen pero pasa una imagen no es un código de mazo ahora han puesto un van muy chulo has visto has visto el nuevo van de de dar el botón derecho y te ponen una barrita con el tiempo así haces raso es super guapo pues como se nota que nunca soy admin no pruebo estas cosas si había una el máximo eran como no sé cuántos días 12 días tío muy va cafo no fuerte en la máquina cafo no fuerte y pasa el código tengo de mazo si quieres pero no pases en la ceranda puro virus puro virus ojalá fueran virus es peor que virus porque son virus que se te quedan en el cerebro así es agro bueno bueno espera espera que sé a ver aún así se puede se puede se puede montar un mazo bastante decente se puede montar un mazo y digo un PC bastante decente agro dragon sin bicho que aún no te cae raro extraño o que yo que sé deja las drogas tío estos son drogas estos si son drogas ya te inscribiste para que no te olvides quedan dos horas si te inscribiste al sbo que quedan dos horas y veinte crees si ya me inscribí con el ya me inscribí con el móvil pues eso de no tener que emitir los mazos está bastante fácil te permite te permite hacer un poco más hasta el día anterior para ponerlos para los mazos si ahora está bien está bien eso te tienes que escribir antes y los mazos ya las pones el día eso me gusta el problema es el problema es la gente que no sabe si va a poder participar un cierto día y ahí está y ya mismo porque no le ponen fotos no sé no escribite y ya después si no puede suceder no puede si no hay límite si no hay límite de plazas como antes entonces sí tiene lógica es que da igual es que no hay límite aunque hubiera límites no te cuentan límites si no haces check-in si no haces check-in se pasa al siguiente ya pero yo me refiero a eso que antes había un límite antes de eso era 256 plazas de apuntarte es lo que dice antes asientos para esperar 256 plazas sí ya sé no entendí pero da igual aunque hubiera límite de personas pero que ahora no lo hay ¿no? a ver siempre hay límite creo que es 500 no vamos a llegar a 500 nunca o sea sí entiendo lo que dicen como un mal muy mal el objetivo es que eso crezca en la liga en la práctica no eso como la liga esta en la que Fech ganó el mundial que tuvo que pasar ¿cuántos fueron? 6 torneos consecutivos en los que los que ganaban un torneo iban al siguiente y así consecutivamente y se clasificó por ese torneo y ganó el mundial tu colega o sea ese sí que hizo la run perfecta el más difícil el más difícil de clasificar es ese pues claro no puede fallar en muchos torneos consecutivos es el más exigente tienes que hacer como top 8 top 8 4 o 5 veces seguida en estos torneos y que el primer torneo es el más fácil pero es que aún así tienes que hacer top 8 ahí después entre los que ganan hacer otro top 8 y es una locura a ver no puede pasar la ronda 1 del torneo ya ese que ese que ganó él de hecho ese mismo que ganó él yo participé tenía la ronda 1 que era un top 8 digamos eran 8 personas salía uno de ahí y perdí en la final gané 2-0-2-0 y perdí 1-2 ya pero es que ahí ni siquiera es hacer top 8 y eso es ganar un top 8 hay que ganar varios top 8 consecutivos primero era ganar un top 8 después hacer un suizo después otro top 8 u otro suizo y después el top 8 final es una locura es una locura por eso la run que se hizo Fej es una de las más impresionantes que puedes llegar a pensar el torneo que se el año que se marcó y ganó por un Poseidón que menos le podemos pedir y ganó por un Poseidón los bonos Poseidón bueno por un Poseidón y por una mala evolución que hizo el duro anterior en su rival que era posible vieron que se pospuso de nuevo el mundial ¿no? ¿era en julio? otra vez no me extraña si es que está esto dice que nos vamos para adelante se pospuso no y tienen planeado hacer los dos a fin de año no me gusta eso ¿pero juntos? pero en plan son dos mundiales pero no a la vez ¿no? 48 personas ¡ah! a la vez todo bueno me gusta no me gusta porque hay gente que cuando se clasificó sería porque ganado el año anterior el juego ni siquiera se parece sí, sí es raro ¿no? bueno aquí viendo primera partida de forma buena primera partida entre el soldado de terracota y el chico de la oscuridad sale primero él y la mano que entiende más del todo mala en verdad pero es que lo que tiene ya a mí tiene para generar sombras las que él quiera lo que le faltará hacer al robo pero como va segundo a ver como lo compensa si le entra el robo está muy bien la sombrita en la escalata bueno podría ser mejor lo que tiene ahora mismo Brownwing bueno mira lo que le ha tocado que se puede aguantar a la failan incluso para jugarla normal si le apetece no sé por qué tira eso tiene que tirar failan ahí va va es que va segundo por eso lo digo porque quiere jugar failan quizá está llenando la mesa lo puede hacer fácilmente mira no es una locura es raro pero poder puede es más a lo mejor no lo hace porque ay no mira va a matar a uno si vale tiene caso oh dios vale ahí eso eso cambia mucho su mentalidad ahora en turno 4 tiene a la reina Woblin si oh mira quien tiene ahí mira quien tiene ha aparecido la primera es que lo vamos a ver el juego lo malo que va primero y va lento para ellos uh mil tío uff tiene un play by play muy hardcore yami ahora mismo el buen vincent tío mmm tú tienes el tío de los amuletos ahora mismo yo creo que sí por robo y por sombra yo creo que la mejor jugada es la mejor jugada es la mejor jugada oh la reina Woblin es que una cosa es para una y otra para otra esto es para traer ese 4-3 sin problema y la otra es para y también le fuerzas al rival a que la choque porque si no si no me va a pegar de 5 después a la cabeza iba a poner un guardián vale igual se va a joder porque tiene la recordemos que solo tiene una copia de esa carta salida delesiva no este es vincent este no es el otro este al servicio se va a 3 uy uy esto pinta muy mal ahora mismo para Yami o bastante F eh sí tiene que usar failang y evolucionarla pues a ver limpia pero limpia bastante pero horrible bueno limpia 2 no estaba podría ser peor ¿no? podría ser peor ¿no? podría ser mucho peor en verdad a ver a ver a ver cómo se porta ese miltio y al menos no se muere con lo que está en mesa tiene que hacer algo mmm sí sí a ver tirar a la vincent y ya está mira tú sí a ver que podría haber tirado primero a la otra para que ganara ese amuleto también sí pero no quiere gastar la evo por la por la folia la quiero de activar ahora porque próximamente uno puede hacer el caballo con ella y ya tiene activado tiene la folia para tenerla de forma reactiva dices lo dices para que la tenga de forma reactiva para que le genere los hechizos básicamente sí porque si lo jugaba con que lo generaba tenía el amuleto pero no tenía que jugarle tiene que sorprender una cosa peligrosa fíjate está en turno 5 tiene dos folias en mano y aún no ha gastado ninguna evolución de las suyas propias vale miltio vale vale miltio acá sí hay que tirar miltio sí y además tienes la de la pala en el cementerio con los dos goblin no con un goblin y un goblin ¿no? si de shooting y un goblin creo que es la mejor oh la toca a feinland ¡ay! no le toca la de la pala bueno por lo menos limpia ¿sabes? sí pero no es ni por asomo igual de rentable a ver el otro hubiera sido mejor pero está bien a ver este turno pues ese miltio cuando miltio se muere sí ese miltio ahora mismo acaba de gastarle dos cartas de la mano para que miltio que miltio ese miltio se va a callar se va a callar flipa mira mira pum dormío ala yo creo que ni siquiera se lo mataría yo creo que le traería la rodada y si no me acordaba de esa carta es que no me acordaba Dabain y Drain ahora viendo un turno de folia muy interesante sí y la verdad es que no viene uno vienen dos bueno solo le queda una Evo solo para hacer una realmente puede jugar la primera sin sin chocar aunque no le veo mucho sentido nada va a jugarla con Evo esto me parece que esto es para el negromante pero simplemente por el del gaste del mazo pero fíjate que no tiene no tiene no tiene folia ni tiene gremory el gremory le falta mucho por eso puede tener alguna oportunidad en mazo de Vincent porque folia mira folia folia es una bestia pardísima folia brutal si no puede pasar por esa folia si que gana limpia todo y es que el perro que es una bestia también es un tanque que se cura en dos matalo que es un 6-6 y tu no tienes evoluciones ya no es que no tiene nada solo con la pala podría no puede limpiar no no esta en la B que hace no puede hacer nada folia win folia win juego folia no puede comer win ala yo haría proxation en el golden si no robo una interesante creo que no hay nada tiró el de 6 si pues para mi que order lul para intentar sacar intentar sacar graymory y cosas que bien me parece lo más sensato va a hacer la protección en el googling para robar el cuádruple va a robar 4 cartas ahora 25 sombras 21 cartas en el mazo y se roba a graymory jaja tienen otra pero tienen no juega ninguna si pero que es un robo muerto y tiene 12 daños delante de él bueno o sea más una IO bastante gorda además está está justita la cosa eh no se te muere pero tiene que curarse al menos 2 que folia tiene que recibir dos fuentes de daño es que no puede matar no tiene un montón de daño se la ha quemado entre idiotas pero da igual da igual porque mira tiene tres de daño de los hechizos del silencio tiene cuatro de los cuchillos más tres y los cuchillos te dan daño todos si ya está y ya ha hecho muchos además o sea esto está terminadísimo o sea ay dios mío que además recordemos que folia primero tiene un guardia al lado que hay que matarlo que tiene mucho de culo y después después de eso hay una folia que es un 6-6 que tienes que dañarla primero y después pegarle el escudito que ni siquiera puede matar al perro es que si tú tiras folia y no te pueden limpiar perdido partida es que eso así es que mira no puede ni matar al perro es que no puede no puede matar la mesa como para sobrevivir al daño de la cara puede tirar Io para curarse pero es que es insuficiente y con eso mata folia con yo mata folia pero se cura y tal pero es que hay un sabe que tiene un silencio sabe que tiene un silencio o sea o sea que ese guardia no existe si lo cuchillo estaba a muerte ah que sale mundo silencio y ahora otro silencio el silencio este hace daño y se acabó y ya está no hagas BM tío no hagas BM mala persona al cuchillazo pero a la Io no mal mal BM tío no la Io porque ha sido así extraordinario exactamente no sabe ni hacer BM esta gente si va a hacer BM hazlo bien si no no lo hago hazlo mal a ver el mazo de negro amante está muy fuerte muy muy fuerte pero es que si este mazo contra el que has enfrentado tiene una salida tan buena pues que quieres que te diga y la salida de negro amante tampoco y piensa que cuando jugó el mentio el mentio no le salió con lo que él quería ni necesitaba en ese momento y se lo silencio inmediatamente después o sea ha salido todo en contra de él pero como este de negro amante no se enfrentara a un tío que le silenciaba a dos cartas porque le ha silenciado un guardián importantísimo que se lo silenciara y le ha silenciado un mentio eso le ha parado en seco ha tenido que gastar recursos en robar y eso ha hecho perder un turno por completo en robar y quemarsele cartas ahí ha estado el tema de que si si puedes jugar a la carta esta en el turno adecuado teniendo tú la ventaja ya en la mesa desde el comienzo pues ahí se acaba la cosa no le ha salido muy bien el vince evidentemente ha salido todo le ha salido todo perfecto la folia en su turno si además eso folia con evolución aún en la mano es una locura iba primero y tenía evolución en turno 7 mira Maisel en la mano y Ramiel el otro mira atajo el turno 1 yay no pero porque lo haces ahí di algo ve algo me duele porque hacen esto tío hubiera doble Ramiel o a Ramiel en Axel que tipa no a ver Ramiel contra el mazo de Kuon este en concreto es bastante doloroso son turnos gratis de daño la que puede jugar la que puede jugar a Ramiel si quiere o la elfa la elfa mejor porque me roba supongo que la elfa ¿no? si un robo siempre mejor con una Ramiel ya cumples la misión mira tres cuchillos se va a lanzar los seguidos es que lo estoy viendo no está mal no está mal el siguiente turno puede jugar al maiser evolucionado y matar a esa Ramiel y al menos tiene una curva bastante buena en cuestión de hechizos y cargas mágicas lo malo es que hay dos Ramiel aquí no hubiera estado bien jugar Ramiel mira que me ha venido si verdad mira mira le ha salido perfecto ahora Branguin tío mírate la guía ya no lo digo más mira mira le ha salido perfecto el tío este si jugando así me voy a poner el link de la guía ok vamos a su tweet y ponerle el link de la guía para que aprendas muchacho se hace un chiste recorriente si ya se ha convertido en chiste con la tontería tiene a un Kwon a coste 9 en el turno 4 si de hecho se va a caer al 6 siempre si acá tiene que hacer ahí si porque tiene otra bala tiene el otro tiene a la cristal bueno este tampoco va a mal leonel lo que roba es leonel no lo roba leonel entonces es chipper pasto chipper pasto se queda muy bien o no a ver qué hace lo mismo me sorprende el problema el problema que está teniendo es que esa Kokoro está un poco potato ahí no puede activar bien no la Kokoro ahora mismo jugarla es perderla se va a devolver a esta se va a devolver a la cristalía nada me parece malo si ha hecho eso se devuelve a la cristalía igual me parece mejor la mesera mejor porque no es seguro que él te pueda matar todo acá es seguro que te puede matar todo porque te hace mal a uno y a X al otro ¿sabes? si oh y el libro a favor de él el haber hecho esto le deja más fácil hacer Kokoro si si eso es cierto no no si ha pensado ha pensado a futuro porque el el fofato quieras que no es muy útil no está mal porque va a curarse un poquito va a volver a tirar un atajo está bien está bien puede hacer a Erin el Wisp la Kokoro y se tiene un atajo mira mira el siguiente turno va a ser el siguiente turno va a ser impresionante Yami lo que le falla es que no tiene más cartas hermano lo que le falla es que no tiene más cartas la que tiene ahora la que tiene tú la siguiente y la siguiente oh y un Wallen oh mira quién ha venido ahí mira tú quién ha venido ahí siempre siempre ayuda no tener ese amiguito cada mejor es Lionel totalmente lo puede buscar todavía hace Wisp bueno hace lo que quieras lo puede encontrar si no lo ha encontrado y ya así hace el cose vale con este mata el 4-1 y con esta matas al Loni y ya está acá tenés que hacer chipper tenés que tirar esos atajos en algún momento que se va a devolver otra vez a la Ehring no es como que pueda jugarla por 4 porque ¿sabes? y cede turno no lo entiendo a Brangui no le gusta tirar el chipper por el atajo lo he visto en la otra parte no sabe igual estar acostumbrado a llenar la mesa con ella será su forma de jugar vale otro misil mágico ya sería inter ahí está Kwon bien pierde un Shikigami pero tampoco es ningún problema porque le queda el 3-3 para matar a la Cristalia y el siguiente tú no has quedado a otro Kwon tío no tiene ni que estamparlo puede jugar puede estampar con la 3-4 o evolucionar cualquier cosa y estamparlo contra la Cristalia y pegar de 6 a la cara que tiene una mesa muy fuerte nada mal es que es súper agresiva esta jugada hay un super guardián que es un 4-5 hay un Kwon que es un 7-4 4-5 el Kwon que lo tiene que matar porque pega de 7 y luego la otra pues mira ahora va a jugar a la chipper no me convence pero bueno ahora sí ahora tiene que hacerlo tiene que hacerlo sí pero ¿y qué atajos juega? va a jugar con el hechizo no levanta levan lo vuelve a jugar y juega a leones y es suficiente para limpiar todo porque la chipper esta evoluciona que da gusto que si no no si es mejor eso iba a decir algo pero me callo por si mataba al psiquiami guardián dices sí lo mata todo pero claro esto le deja un 4-1 claro no no esto le deja toda la mesa viva sí 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 todo a uno en turno impar aparte bastante relevante sí oh mira quién está ahí pero sin evoluciones da igual misil mágico golem aún así yo creo que te sirve ¿no? sí sí misil marshal kuon mira mira el el golem vaquero meiser kuon tiene un montón de cosas para hacer puede tirar ahí el amuleto si le apetece también puede tirar el amuleto si quiere lo que pasa es al uno menos no merece la pena ¿no? yo creo que hace kuon libro y la bala y ya está sí problema tiene que matar los dos de cuatro sí pero lo matará con la bala y yo creo que sí yo creo que con esto ya fíjate en la mano que tiene Branguin si ahora lo que le falla ya a mí es que tiene poca mano ya está eso es exagerar pero por otra parte juegan lo bueno es que ese ma está protegido el el tío que bueno se ha robado Rooney sí hostia eh cuidado eh cuidado que la puede liar ¿doble fuego Fatou ahí a tope? tope tope si le roba al de enel la gana mira venía ahí la chipper no se lo puede robar ahora el problema es no tiene huecos en la mesa no le falta uno le falta una daña tiene pocos huecos la mesa daño aunque se lo robara bueno a ver con el hechizo esto un poco hacer cositas oh mira que ha venido ahí le van a esa insuficiencia a ver si se debía todavía si puede limpiar esto de alguna forma no y piensa que el rival te ha jugado dos jugones es bastante improbable de que tenga para poder ir a la mesa evoluciona mata al guard Rooney recién se da robo así que ni siquiera está cargada sí y tampoco te mataría no no está no está cargada pero bueno esto le da unas poquitas cargas no lo que quiere matar es al maizer ese es un gravísimo problema oh mira quien está ahí ahí está leones eso es lo que le hace falta sí con leniel se carga a kwon y ahí ya la cosa cambia y se le ha acabado el tiempo ay perdió ese lag no 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 tenía tiempo no pegó no pegó ¿por qué? ah que se le ha olvidado pegar eso es malo porque es un daño bastante relevante sí a ver lo pondrías a vida a par de 10 eso siempre está bien tus daños son pares le va a más 2 ¿no? ¿verdad? le va a más 2 no va a 3 ni en pedo va a 2 la verdad la verdad yo no recuerdo 2 no me acuerdo un tercero Daria roba una si no hay hija de remis vale malo siempre tío Daria mira otro golem es el tercer golem que ha jugado de esa partida aún le queda a la quimitalia los de maízal están siendo muy determinantes y tanto como que es lo que le maté me digo no me la tirará cuando tenga 10 cuando tenga 10 la tira si no la tira está cargando de 3 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 ¿sabes por qué hace libro? no no sé por qué hace libro y después la runie cuando runie iré por la runie no, está cargando de 7 qué demonios ah, que no llega a 10 nunca entonces no le hubiera tirado no, pues para eso haberte guantado un poquito más no, no limpiar bichos el rival aún tiene que empezar a jugar cosas oh, mira que está aquí uy ah, está cargando de 2 si es eso ¿seguro? si, está cargando ya está pues está cargando de 3 asalto golpe de 3 asalto evolución más 2 te lo he visto tan confiado para mí no tenía 3 pero si tiene 3 si no mató si, yo no me di cuenta yo no me di cuenta no, no ha cargado de 3 la carga no me da ni cuenta es que yo me acuerdo 2 no me acuerdo el tercero me perdí una entremedio me acuerdo del primer nivel esto es mi enfrentamiento un tanto cuestionable pero al final le ha salido de puta madre y eso es que el de Meiser se ha defendido muy bien contestable contestable la primer mesa más los 2 jugadores no, no tiene que matar 3 tiene que matar 3 si a partir del cuarto a partir del cuarto uno creo que se lo devolvió para activar atajos para la chipper no sé cuál me olvidé no sé cuál me olvidé para activar la chipper se devolvió a uno ese será el que me dice no, no, tienes que matar 3 antes ya, ya, pero digo que en uno se lo devolvió para activar la chipper y después lo activó si lee la carta la carta pone 4 siempre te pone tiene que haber matado 3 sin contar esta te pone de parte en español creo que pone 4 tienes que haber matado 4 es con 4 en español dice con 4 yo recordaba que se decía haber matado 3 y te parece si te pone en español pone en español pone si has matado 4 que es verdad que es cuando mata al cuarto es cuando hace si fuera el tercero sería así más roto más roto de lo que está si fuera el tercero sería muy rápido demasiado porque podrías jugarlo incluso sin depender de devolver de evoluciones ni nada por estilo también te es con 4 pero el 4 puede ser cuando lo juegas ya a ver que en verdad debería ser importante porque si te dice al matar al cuarto entonces tendrías que matar a un cuarto de otra forma si matas 3 si matas 3 a partir de ahora no dependes de matar a algo si antes de jugar esta carta han matado a 3 hace daño yo que sé o algo así sea más sencillo si es que es eso si depende el texto al final parece lo mismo pero no lo es porque si te dice tienes que matar a 4 y entonces hace daño o o si te dice tienes que haber matado a 3 y entonces en esta ocasión pero es que en la de 4 te está diciendo que tienes que matar a un cuarto no puedes tirar la mesa vacía eso es bastante importante es como si ahora al Jorge le dijeras que para hacer daño o a Io tiene que tiene que pegarle un bicho es la diferencia Jorge no hay bicho y sigue pegando a la cabeza de 4 pues está interesante el torneo sobre todo que se está viendo mucho rúnico en las dos facetas estas muy parecidas entre sí son hermanas pero que tiene utilidad vale que el otro solo tiene una carta del otro en el mazo y lo llegó a jugar y le salvó la vida pero pero que tiene tiene su utilidad y tiene esas pequeñas diferencias de configuración en rúnico que estamos viendo que es lo más determinante que estamos viendo en el torneo forestal en teoría era una bestia y está pinchando el nigromante parece hasta malo en este torneo cuando no lo es en absoluto para nada y dracónico no parece a mi me parece mejor el de atajo la verdad no sé eso de poder matar desde la mano sí y que no y que no dependes de un turno en el cual todo el tiempo el reloj es necesario el megaturno y sale perfecto y era el mejor jugador de ese lugar que eso sí te tiene que ir la maldita cabeza y dices ya esto tienes que repetirlo en tres rondas en... eso también me duele el cuello alguien me lo cambia y me tomé antes un... un... un euro friend de estos o algo así no sé cómo se llama a mí no me dore nada pero ya mismo tendré hambre ah si hubieras hecho como yo que he comido justo antes de directo yo tengo que ir a comer ahora cuando me llamen así que dentro de un rato desaparezco vives en el pasado son las nueve de la noche bueno acaso a las cinco de la tarde vives en el pasado vuela el muerto vuela muerto estás anclado en el pasado bueno después vamos a comer acá se me vuela vienen todos de de trabajar con la marabunda con toda la gente con tu casa corriendo es domingo el domingo que se coma más tarde extrapolen esa frase para cualquier día de la semana me acabo de almorzar en la siete de la tarde pero muy tranquilo madre mía yo es que en mis días libres no tengo horario porque como hay días en los que salgo de trabajo a una hora hay días en los que vuelvo después de X días otros días trabajo que vuelvo a las siete de la mañana y he estado tres días fuera o cosas así pues tengo hambre como tengo sueño duermo es horrible eso no se lo recomiendo a nadie si pierdes el ciclo circadiano estás destruido es que eso te deja hecho polvo porque no tiene estabilidad mental por el horario te da eso cuando te rompen el ciclo circadiano es horrible hasta que te acostumbres y aún acostumbrado aún muy acostumbrado estoy acostumbrado ya aún así hay a lo mejor un día random de repente el cuerpo dice uy recuerdo con nostalgia cuando tenía el ciclo circadiano ¿qué tal si hacemos el festival en el ciclo circadiano? pero si hoy tenemos que estar despiertos hagamos el festival y entonces estás destruido todo el día pero destruido desde ayer con este horario estaba perfecto y de repente mi cuerpo hoy me está diciendo que me caiga a dormir periodos de 5 minutos 10 minutos pero cuando a él le apetece es como una narcolepsia que dura un día es horrible nunca rompáis vuestro el ciclo circadiano sé que muchas cosas salen muy bien a ciertas horas de la noche y es muy cómodo verlas ahí en la oscuridad de tu habitación pero al final lo acabáis pagando yo tengo 30 años y tengo a veces que me siento muy viejo otras veces muy joven es horrible yo si no duermo mi ocho ahorita al día me siento como el trozo que no sé cómo serán la gente de las drogas pero esto esto es peor bueno hablando de drogas vamos con la partida de Estela contra Aynrece que es un duelo de hermanos de equipo y abre con Imperial el colega a ver viendo los viendo los baneos otros ¿qué opináis? a mí me parecen bastante lógicos viendo lo que están jugando la verdad sí yo quitar el runico lo veo ay dios no no ¿qué has hecho Estela? mira la mano va primero realmente no pero es que va primero está mal a una mano de reina ¿qué más quieres? le falta una más para el póker si se te cae un coste 2 perfecto no, no eso está claro sí, sí además oh, pero mira lo que se ha robado mira, ahí están los coste 2 perfecto perfecto ya está, sí ya está todo arreglado todo arreglado puedes hacer al 3 la Goblin el 4 puedes hacer Goblin por cierto podemos podemos ver 7 con Guardia esta partida llegaremos a ver va a tener un montón de sombras Estela va a tener un montón de sombras contagiado a Auto no lo puede matar con nada creo no, creo no lo único que puede hacer es como golpe letal el 9 ah, sí el 9 el 9 el 9 no lo mata pero le quita vida sí, es verdad te reduce la vida más y con trío y con trío lo matarían la única forma que le veo o que ya esté bajo de vida de una ¿sabes? entiende, ¿no? he visto gente pero muy rara que lleva la legendaria nueva que sí lea a todo pero me parece demasiado random mira quien está aquí por necesidad vale ahora va a profetizar lo máximo posible en el mazo fíjate toda la reina esta está tanto loca no va a robar no, no roba le da la otra opción ah, vale vale quiere que uno no trae a nada y tiene un bicho mal y quiere que destinen los recursos otra cosa vale también no está nada vale que bueno luego va a hacer la otra con su bello ramiel en la jato y piensa que ramiel es muy buena muy buena en estas veces que tienen un coste 6 bueno por ejemplo acá tenéis la jato de 6 si, si, si es para saltar el turno 5 que es un turno muerto en la mayoría de los mazos hoy en día en guardia saltas a tu ¿cómo se llama? el wilber ¿eh? wilber 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 en el wilber yo aquí mataría al goblin para robar en lugar de haberlo jugado y ya está no, yo haría seguir tradeándole todo más tradezco oh ¿ha tradeado con la grande el más grande? si, si para dejar más mesa yo no te suicidaría porque te puede y es un 2-2 y efectivamente creo que ha estado pensando en eso en la jato para darle un 2-2 manos es lo que ha dicho 6 totalmente acá dejas vivo los 2 goblins y la reina bueno, o ese no, de hecho era mejor la reina eso está mal porque eso te deja con menos vida en la jato si podrías haber tradeado contra estos dos dejarlo en la jato con 4 de vida y hacer lo mismo si, ahí ha cometido un pequeño error de de superviviente en mesa a ver si importa probablemente no vale, eso está en fuera porque creo que va a ser pala si, esto es pala pala es la que roba creo que va a ser o sea, ese pala da igual pala limpia limpia uno que es el más gordo y mata uno de los pequeños para poder robar roba mucho llena de mesa si, ahora tienes que pensar en eso en el trio de idiotas que es lo que le va a poder dar la partida mira, mira, mira perfecto de más uff, eso lo ayuda y la otra pala afuera ya no tiene evoluciones así que uu, Arturo como hemos avanzado que antes activamos gremio a real 6 para el ptp o al 7 si, si porque se han ido algunas cartillas Nahato es por eso además este Nahato le va a ser muy fuerte acá deja los 3 de ley de la derecha deja los robotitos y la chica supongo y ahora evolucionas a uno random para cargar a 7 un poquito más y también a Riet que ya te robará un montón de cartas dentro de poco ¿cuántas sombras vas? 19 ah, no si el siguiente turno tiene dos evoluciones más 21 22 le dejo hostito a uno, eh a uno, eh no, no, entra entra no, no entra es verdad que no se trata de robo bueno, está pero la puedo jugar de mano de hecho lo debería mira, uy le ha entrado shooting tío si ahora tiene que jugar esto shooting y el trío juegas trío aunque te queme la sombra no eh podés la cosa es no sé si quieres yo es que no jugaría al trío yo jugaría al al de los desoros el sarcófago eso al de los cofres para curarte generar un montón de sombras poner dos bichos es mejor ah, bien entonces si puedes hacer trío el siguiente turno y tienes una feilán así que hay que aprovecharlo con feilán hay que aprovecharla sí que se puede hacer mira, mira, mira y tienes para generar otro bicho más mmm no bueno pues tirate la goblin sí, claro la goblin ya no te sirve para nada pues tirate la goblin pero no sé si la pared te sirve para más adelante puede sirve para todo lo que viene ah, mira yo lo guardaba porque puede es verdad que es un 4-4 es como bajar la goblin directamente ¿sabes? mmm no sé no sé ahora ya es que ladrón es por uno el bicho, ¿no? si ya me equivoco incluso por cero diría yo, ¿no? ya llevo muchísimas evoluciones con dajato creo que es por uno creo que es por uno se me hace raro que no lo haga porque podría haber hecho result cuesta uno yo creo que cuesta uno mmm son seis, ¿no? de uno de uno cuesta no sé por qué no va a ser result no lo entiendo podría matar uno se quedó un pp robado dos cartas sí, sí, sí podría encontrar a Octo y con Octo ya a fiesta, ¿sabes? mmm a ver, supongo que será el presidente de turno lo de jugar a Rieto y siete porque es coste nueve pues ahora jugar a este para matar dos bichos y que le caen un bicharraco en la mesa mata a los más gordos y con con Arvillaska pues limpia la mesa ah, limpia, limpia todo deja una mesa increíble sí Arvillaska, ladrón limpia le pega de seis a la cara por tema de pp si robas Octo, es genial oh, qué bueno para que no no pega por el mundo sí no pega por el mundo no tiene sentido creo en verdad sí porque el mayor problema que tiene ahora mismo es que le limpia la mesa está genial lo pegas por el mundo y cuando lo matas ¿es tres años o qué? no, con siete puede hacer lo que quiera después sí, bueno no tiene la de guarda le queda una oh, otro 3D, idiotas milteo fuera y el 7 turno es un milteo cuidado 7 turno no puede jugar milteo mira, pala y acá queda mejor hacer para ir para ir queda mejor se quita la pala y dobro 4-4 ahí está matas con este a ese y con este matas al otro y limpias toda la mesa y con el otro mata a los dos sí no, haces para ir para ir de mejor se puede hacer las dos cosas tiene dos milteos tiene dos milteos se lo puede permitir siempre parece que le dos mil llevamos a uno por eso uno que lo mate no lo juega está troleando ¿para qué la querés entonces? quítala del deck no lo sé pues aquí a Riet si no la juegas cuando puedes jugarla no la juegues exactamente aquí el hechizo para matar al trio de idiotas antes de jugar a Riet vale no me hagas caso es algo que no sean 4-4 no sean 4-4 todavía ¿por qué has jugado eso antes del hechizo para matar al trio de idiotas? ¿acabas de sacrificar a Riet porque sí? o va a llenar la mesa eso no lo he entendido no, no es que no tiene sentido tienes el hechizo y el hechizo ese sí o sí te va a robar cartas pues juegas el hechizo ¿no? ya no no ahora no tiene sentido ahora otra cosa dale usa los zapatos o algo los zapatos es que no los vas a usar en otra cosa bueno tira esto primero en la pala vale ahí está para robar y ahora pues tira tira botas no tires al ladrón no me seas tonto eso normal pero me tira las botas no lo sé pero es tontísimo mira ahí venga pon más bichos para que te los pueda matar a todos venga y Arturo es decir has sacado bichos porque sí por no gastar las botas ¿qué pasa? ¿te gusta tener botas? pero tienes dos pares tienes dos pares de botas vas a montar una zapatería o algo mira tiene el mundo ahí por si acaso también venga ay por favor mundo mata riet y estar con favor al mejor robo de hecho no sé cuánto quiera robar pero nada está bien bueno sí va a llegar al deck va a llegar al deck va a usar ya por fin el hechizo va a usar y el hechizo ese porque no lo usa ¿y por qué no lo has pegado con ese tío que tiene asalto? que has jugado un 7-2 y antes ay mía cómo estamos este equipo que son del mismo equipo tío será por eso está otro aturo ok eso ya está cargado hace media hora pero hace muchísimo el super escape bomb está que lo podía poner el 2-7 ahora mismo lo que no tienes a Octo pues estáis esperado pues debería buscarlo a Octo sí a ver cómo a Octo no tiene que buscar a la otra en el deck si es cierto ¿a cuál? si le pone Wardsh está ah sí porque ya ha gastado todos los tríos creo este es el último sí y si no es el último igual con uno no te gana pero ¿por qué le da las dos botas? para robar ah para robar al máximo con Riechi mira mira Kai Betsu no la ha entrado no la ha entrado no ni Octo ni la otra bueno y juega al primero de ellos todo el mundo del día del nado y él es inmortal al daño pero no a la muerte no a la muerte al daño sí a todo sí sí que no sepa tradear que no sepa tradear pero ya primero tradea con con Ariad claro para que si le caigan que le caiga a él exacto puede ligar que le caiga dos veces bueno no le cae una pena era ganar los 50-50 o sea no era tan fácil pero bueno si le caiga dos veces después decíamos que suerte que tiene a ver esto es letal ¿no? tiene doble necroimpulso eso no tiene mucho sentido pero ahora usa necroimpulso doble necroimpulso y con eso más el daño de mundo a final del turno ya es muerte debería ser es mega muerte ¿no? sí sí de sobra eso es más daño no no es más daño sí sí porque yo tiene su teldoje es más daño sí es más daño mucho más daño pero vamos que con doble necroimpulso la letal sí pero esto es la forma más sencilla más sencilla de ganarle a tu compañero bueno esto es pensar que estos dos han entrenado juntos jugando así y están que uno de ellos va a llegar a la final de un top 8 yo no digo nada yo no digo nada pero lo digo todo ¿no? a ver Gozu estamos en seo un poquito por favor hay que respetar el lore de esa parte del mundo que lo bonito también de esta torneo y dracónico contra dracónico mira a ver como imperial contra dracónico como que mucho no tiene que hacerlo ¿verdad? madre mira que manos quita 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 todo eso sí sí quita todo quita todo todo se queda a jorge porque jorge es muy bueno pero igual me lo quitaría pero ahí le vuelve es horrible es una pelea de inválidos tal y como hasta ahora mira sí sí bajamuto pero claro dracónico no tiene con qué punisharle oh este lado tío oh míralo mira mira este se ha robado un rampeo fácil así ya tenía no sé qué tiene fénix y a tenía no diga más ¿qué más quieres en tu vida? el tema lo que estoy viendo que va a pasar en esa partida y corregirme si vosotros pensáis lo contrario es uno va a jugar a fénix y el otro lo va a aprovechar es que lo estoy viendo cuando tus bichas pegan a la cara que valga en la mitad igual el agro no lo aprovecha tanto porque sus stomps son de 3 ¿sabes? el 3 va a ganar 2 tampoco es la gran cosa igual importa porque hay turnos de que te da reggae evolucionando que la confesión tiene mejor que gameplay fénito fénix y evoluciona la que ya está en mesa para poder con el hechizo robar para robar dos bichos no oh dios no se ha robado la ballena y se roba o el pez facilito yo no digo nada pero el caster inglés está ahora mismo que le va a dar un paro cardíaco pero es que lo de la ballena con el fénix lo ha hecho ya dos veces en dos partidas diferentes baja al 9 baja al 9 de coste claro a 9 baja a la mitad 17 la mitad no y baja bajado al 5 jajaja 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 si venga lo estoy jajaja 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 ay que triste para que no supiera como gana el mazo este este derrante así gana qué te vamos a hacer te voy a pegar de un poquito en la cara muchas cosas no te preocupes señorita que la usted que te va a caer es monumental la gracia es que no tiene letal pero si roba cualquier cosa que haga daño de su vez lo mata si 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 no ahora mira mira eso no va a tirar wings va a tirar atenea supongo no quiero matarlo no quiero jugar una tenea que no me hace nada o tener miedo tiene miedo tiene mucho miedo a ver ha dicho si yo me roban un bajamuto de carga también que se está recuperando que tiene miedo de bajamos quizás con un hombre es que ahora los dragones negros cuidado si es más bajo al jorge esta que le pone la moto y se va a montar en la moto el dragón negro a la boca no sé hasta qué punto por aprovechar pepe porque claro tiene el hechizo de uno que no lo va a poder usar después con ganda mira mira y lo he dicho en serio me cago la risa lo dije lo dije o no uno va a jugar el feliz y el otro lo va a aprovechar y el otro va a ganar con el feliz no 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 tendría que con el hechizo de este matar dos bichos que sean los dos de cinco de culo jugar algo jugar a la fénix estamparla contra el contra jorge y curarse un poquito y y rezar rezar con mucha fuerza tiene una forma una forma que wings le pegue a uno de los grandes con eso es suficiente a lo que le pegue al mundo del mundo siempre al mundo no 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 claro porque no puede tener que curar también hay que escoger y que te la fénix evolucionar la curarse con esa devolución matando a jorge y tirar en el viento y tirar en el viento es verdad sí sí es lo mejor solo así ganaría la verdad a ver puede hacer puede tirar lo de robar también podría robar primero si hace eso puede ganar con más cosas porque ya hace doble fénix y no mata a jorge ah va a jugar a esto para exiliar los tres bichos se mueve con andados igual se va a morir por no buscar el letal pues ahí está por no buscar el letal tenía que haber ido a por el letal si no le sale con mala suerte era un mejor jugador por qué crees que yo no juego al fénix nunca por qué crees que nunca juego al fénix porque no me gusta darle opciones a mi rival por estas cosas digo que fénix es trolear porque muy bonito así genial mira lo que acaba de hacer y perdí igual es que a trolear a ver que pueda ganar con ese mazo a ver tú piensa jugar un fénix implica que a tu rival le estás rampeando las cartas cuatro veces suma al máximo pasa a ser de 20 con las cartas que robe es una maldita locura me has matado a otro dragón es que has sido en plan el fénix para que el otro dragón me gane es que ya te lo dije este va a jugar el fénix y va a perder pum sí 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 así totalmente y solo tengo que hacer dos cosas que era mundo por aquí la otra para estamparla con el bajamuto y después el gandagoza y se acabó tenía que haber jugado el pez y tenía que haber hecho jugar al pez para robarse a ver si se robaba el gandagoza después con la fénix mataba a Jorge y después con y no le quedaba ningún bicho en mesa con el hechizo dual con el hechizo de este legendario intentar que le matara a los dos de cinco de culo con que matara a uno ya más o menos pero que no había bichos en mesa para estampar o sea eso ha sido un error brutal por la parte de él wow que pasa más larga de 0,0,0,0,0 sí 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 es muy larga ah no es troll son siete minutos la última 350 en el 350 por ahí empieces un poco antes a ver voy a saltar al 50 y a ver que pasa en el 349 mira he saltado creo que en el 350 ya podemos ir sí he saltado al 350 50 350 50 estoy ahora mismo espérate que no me escribe el teclonumérico ahí está ha quedado con una cara de uy a ver 350 50 pues cuando diga tú estás ahí tú estás ahí ya ahí estoy dale 3,2,1 ya igual lamento pero me voy a tener que ir voy a comer te vas a perder la final sí me voy a perder la final a ver quiénes quedan Brandon y quién era el otro bueno el timer el timer del vídeo es bastante largo para una sola partida sí 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 pero en 2-1 Brownwing contra Estela Estela me cae bien Estela juego aparte vete con él siguiendo que es de C.A.O lo cual es raro por varias veces con alguien de C.A.O bueno tú piensas que tienes a muchos de tu equipo que están en C.A.O bueno yo juego con ellos yo no juego en C.A.O ya pero nuestros servidores mundial con C.A.O te lo digo en torneo claro yo no soy mucho de jugar torneos aparte yo juego en C.A.O y cuando tengo ganas juego en los demás no es que lo use para practicar cuando tengo ganas literalmente yo debiera jugar el weekend pero no tengo tiempo es que por eso debía jugarlo por el premio quiero las gorras no sé si viste el nuevo machete dan una gorra yo es que voy con una gorra por la vida y yo tengo a los países yo soy insorete porque yo digo yo quiero algo quiero ganar la gorra ¿qué es lo más fácil de conseguir la gorra? conseguir un 5-0 en el weekend a mí me ponen un regalito de mierda ¿me pones dinero? no me importa ¿me pones un regalito de mierda? ahí voy a muerte pero te lo puedo comprar 5 veces con eso me da igual hicieron un SD extra en noviembre 2019 que daban de premio la firma de la C.I.U. de Elisa ¿quién hizo tu pocho? yo bueno vamos a vamos a vamos a centrarnos en los mazos de la gran final Browning con su mazo especial en el cual es el único que lleva 3 copias de este señorito el mazo con los 2 legendarios de Rónico que le ha salido bastante bien todo se ha dicho el mazo de Vincent sí, sí Vincent con Miser tenemos aquí el mazo de atajos con la Eternal no está mal no la hemos visto en su esplendor pero pero sí que funciona perfectamente este mazo o sea tiene una sinergia puramente que yo al menos defiendo que este mazo es mejor que el de Loxas hoy en día no sé vosotros yo creo que es un mazo no sé más estable mejor defensivamente y no sé que te puede ganar fácilmente de la mano sin tener que volverte loco pasar una mega jugada ¿y tú soy? se ha ido a comer vale pues a mí me gusta más este mazo si no te hablaré mucho más y aquí el mazo de dracónico que no está mal el dracónico pero es el mazo este especialito que no hemos visto el hechizo de Satán aún se ha jugado pero no lo hemos visto a ver no ha hecho falta en verdad hemos visto que han ganado con las otras cosas todo se ha dicho este tiene las mecánicas pero no tiene a la Fénix ya habíamos visto el porqué no pero tiene mucho rampeo al final lo compensa de esa forma y quieras que no para y mucha curación el mazo tiene mucho aguante es que la mayor parte de la la posibilidad de victoria de este mazo es por el tema de que te aguanta todo lo que quiera es como un jugador con un clerical como quien dice y aquí tenemos el otro mazo de Runico que es un QO independiente Maizer y Runie que no está nada mal es mucho más agresivo por mesa a mi me gusta más esta mecánica porque la puedes jugar tú más habitualmente sin tener que acabar teniendo que descansar o algo por decirlo porque te requiere mucho menos esfuerzo mental que el otro tenemos aquí el mazo de Nigromante que en teoría debería ser uno de los mejores de esta expansión y hemos visto que a nivel torneo al menos en CAO al menos en CAO no igual que en Forestal al menos en CAO no tampoco ha habido clerical clerical eso me ha sorprendido muchísimo la verdad pero bueno aquí el mazo obviamente gremory dependiente gremory dependiente gremory es una de las cartas más impresionantes que ha tenido Nigromante que raro que Nigromante tenga una de las cartas más importantes del juego en toda su historia otra vez que tenemos la gremory antigua eachar el hermano cuera pues aquí lo tenemos otra vez y el mazo secreto ah vale se ha descubierto el mazo que tiene un poquito más de todo que es ya más lo que conocemos del principio de la expansión Gandagoza tenemos a la señorita y todo lo que puede pegar a la cabeza dentro del mazo bastante más agresivo bastante más agresivo depende de que tu rival no se pueda curar si tu rival no se puede curar vas a ganar tú si puedes limpiar la mesa vas a ganar tú si te hacen daño te puedes curar porque tienes mecánicas para poder curarte no demasiadas tienes las justas y necesarias pero puedes hacer lo que quieras en vez de sortir es una forma de curarte que demonios es el mundo pero si pero hay que tener en cuenta que el hechizo es el legendario de gran guilleta es bastante bastante más importante de lo que la gente puede llegar a pensar al principio de la expansión o sea es muy bueno el hechizo legendario el hechizo legendario ha sido una carta que la estamos viendo en muchísimas mazos no voy a decir todo es que o dañas y robas a tus combatientes o dañas y te recuperas un punto de evolución y solo estás gastando 5 en las dos situaciones eso es una maldita burrada yo me acuerdo de la danza de la muerte el pechabicho es más importante del primer año de Shadowverse coste 5 mata a su micho hace 2 de año en la cabeza del rival si si totalmente es que los removals han cambiado en Shadowverse que ha llegado un momento que es que son tan ahora hay removals de 1 o sea ahora hay removals de 1 que eso solo se lo podía permitir errónico con el abrazo y había que cargarlo como ha cambiado tío y aquí tenemos los baneos los baneos para la final eh gradway no va a jugar su mazo de hiper curaciones de dragónico y Stella no va a jugar su mazo de nigromante el nigromante que se lo quita encima el OTK dragon quitar el OTK voy a quitarme este mazo que puede ganar automático prácticamente y se ve que se ha quitado el nigromante puede que le dé más miedo a a ver teniendo el mazo que tiene el enrúnico no sé pero será por su forestal seguramente quizás por el forestal claro forestal trío te humilla a atajo es que no puedes hacer nada no puedes pasar porque si baja algo se muere al matar el trío imagínate imagínate si fuera loxas que eso ya es imposible con loxas es más imposible todavía entonces quitar de nigromante cuando tú tienes forestal es una muy buena opción porque una vez te pone dos guardianes con golpe letal que cuando mueren matan algo es imposible si como llegue ese momento de bajar el trío va a perder vale entonces tiene sentido sigue siendo muy buen mazo nigromante aunque no haya hecho unos resultados muy buenos si a ver nigromante tiene ciertos problemas tenemos en cuenta que nigromante o está arriba del todo en solitario o está en el pozo o discretamente está en los top 8 siempre pero eso de desaparecer solo cuando es injugable y aquí vamos con la primera de las partidas forestal tiene la batuta del primer turno y la mano no me gusta la verdad debería cambiar muchas cosas en cambio estela te puedes quedar a erin se ha quitado todo siendo primero te puedes quitar todo siendo primero te puedes quitar todo perfectamente si si a ver necesitas más opciones vas a tener solo un robo si fuera segundo si fuera segundo te puedes quedar a erin se quedara incluso estela en la mano que tiene es muy buena después de cambiársela es muy buena antes no era del todo mala porque va segundo y tenía forma de robo y jugar cositas pero ahora es mucho mejor a él no tiene un robo en directo vale se queda la elfa para robar simplemente me parece correcto y por un guardián que tiene 3 de culo y eso no te lo puedes quitar tan fácilmente con runy yo me hubiera quitado para intentar buscar los dos atajos para salir más agresivo porque creo que es muy importante salir turno 2 bueno ramiel es importante salir un poquito agresivo ramiel contra este mazo es muy doloroso es la mejor carta de turno 2 que puede jugar sin duda además es una buena es una buena touch contra runy si sabes que hay mucho runy no si ha metido ramiel por eso en su lista con la lista de atajos no se va a llevar wow mira 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 que bueno como le ha hecho daño ahora el tiro orbital le va a dar oh vale al libro y reviéntale en la cabeza a la elfa si esa por elfa va a ser de tu vida wow que dolor de 8 que buena lista es buenísimo os he dicho vale ramiel bueno pues no es que tenga una mano puede jugar otra vez la elfa puede jugar la elfa otra vez si quiere si puede jugar es más creo que es lo mejor no en verdad Ariad está muy bien porque tiene 5 de culo y no hay forma de que pueda matar a los dos hijos que hay en la mesa al mismo tiempo si si en ese sentido está muy bien y luego puede hacerle evo y empieza a hacer cosas con ella si está bien hay una jugada muy buena así poder bajarla si sabes que no la pueden matar bajarla es muy bien es muy bueno porque es molesta para el rival al tener tanta vida vale no tiene maiza además de Estela eso pero este es turno de turno par de libro que ya lo jugó antes va un poco lento ¿no? Estela con esa mano va muy muy lento muy lento piensa tiene las cartas más caras de su mazo las tiene todas en la mano y no tiene opciones de robo se ha tirado el otro libro al aire ya tenía activado el libro por cargar por tirar carga mágica si fíjate lo desesperado que tenés que estar para hacer eso simplemente por tirar carga mágica ay y se robaron las cifras bueno puedo hacer chipper y atajo de la otra chipper que tampoco es horrible a mi no me desagrada limpia presiona deja un control o puede incluso devolverse a la a la erin puede devolverse pero es que se la puede devolver tampoco es que sea horrible si se devuelve a erin no mira chipper pero no es que no recuperas la evo si te la devolves esto me gusta más fíjate la mesa no es ninguna broma esta mesa es muy fuerte y los bichos que tiene el rival son una castaña al menos tiene lo del pinchito ya cargado en uno de ellos si puede matar a la cifra si quiere pero es horrible a ver irá a daria con daria matar a cifra o matar a la erin yo creo que matar a la cifra es no mira prioridad ¿no? te molesta más que recupera una evo lo que si ahora los cuones cuidado si puedes jugar y ha robado dos cartas daria cuidado es el doble de lo que hemos visto en todo el torneo el doble el doble de lo normal el doble de lo normal a ver ¿cuál le preocupaba más? la cifra ¿no? si 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 tenía la evolución ya tenía mil movidas si es de mesa oh mira quien está ahí mira quien está ahí level el doble pues la elfa va a hacer lo que él quiera con ella evolución limpia de área gratis va a recuperar el punto de evolución ahora mismo fácil una locura tiene ahora mismo toda la partida controlada ahora vamos a ver si esos dos cuones van a ser suficientes para estela pero yo lo veo complicado a ver que la elfa se la devuelve va a tirar más atajo y ahora se va a devolver el que sale del mazo para tenerlo ya para acabar la partida se lo devuelve y ya ya tiene ahí al atajo y ya está militaría seis veces para para dar el buffo de asalto a un bicho le faltarían dos atajos más y ahora mismo solo tiene uno a la mano así que ah pero ¿cuánto atajo ha jugado? 4 para saber lo que pega 4 atajos 4 4 1, 5, 7 le falta un punto de daño entonces y evoluciona ¿cuán? para que le esté con la vida íntegra el guardián está bien por si la jugaba una elfa si igual de erevo fuera la tal ganaba ¿no? creo que no la elfa la elfa ahora dependiendo de cómo vayan los tics puede sacarle mucho partido a los levon va a tirar de kokoro mira tiene otro ahí está la elfa a ver cómo van los tics no han ido todo mal con levon puede limpiar un poquito con lian el mata al guardián porque es el de mayor culo y con levon mata kwon y con esto mata al 3-2 y está rezando de que no tenga un segundo kwon cosa que tiene pero bueno ahí tiene que ir a sagitario por cierto si llega a los 6 atajos gana con la vida que tiene si bueno pero tiene tiene que primero saltarse al guardián si ahora va a bajar otro otra opción es que consiga cargar al levon ha jugado uno tiene otro si le entra un bonzer puede llegar a ganar con él vale aquí tendría que jugar a loni oh mira quién está ahí no tiene evoluciones aquí debía tirar a loni pero tira a loni antes que le das ataque a tus bichos no supongo le entra a maisar tiene sentido que es el guard o no por qué se guarda por qué se guarda el otro es que jugarlo más tarde ¿pa' qué? ha perdido ataque pues cualquier atajo está en problemas con Xeno no puede no puede limpiar todo ¿no? oh sí con Xeno los dejaba todos a uno de vida ¿verdad? Xeno lo que pasa a ver con Xeno puede limpiar si quiere hace Xeno Evo y limpia por eso yo creo que con eso ya gana realmente Xeno Evo y evolución si el hechizo y si el hechizo de 10 asalto le tenía la tal pero creo que le falta un atajo juega a uno pues por jugarlo porque ya tiene al otro y le faltan le faltan dos atajos aún pero bueno ya con Walder debería ganar sí, sí a ver a no ser que le juegue a un tercer Kwon que no lo puede cargar a ver que se robe no no otro mais un poco tarde pero bueno va a ganar un millón de el problema es que le van a costar uno esos hechizos sí puede tirar tres puede matar el 8 6 ya pero sigue muriendo sí ahora sí se muere si esos Walder hubieran entrado antes que le han entrado todos ahora cuando supera la mitad del mazo sí, sí, sí han entrado todos los mails juntos ya está Walder le da el buffo si no pudiera le daba el buffo ya estaba que aunque no le dé asalto ya le dé asalto de serie wow esta partida ha sido más densa ha sido como más sí, bueno ha sido un tío disparando y el otro de repente ha sacado un escudo y el escudo se lo ha triturado se ha sacado otro escudo se lo ha triturado estela es que ha tenido una mano muy mala para mi gusto ha sido horrible los cuones un cuón está bien dos sin pegar si se hubiese robado una runi con esas cuones en la mano pues entonces es otra cosa porque ya vas cargando la runi con las cuones y porque también te permite curarte limpiar mesa atacar a la cabeza importante que no has podido si se hubiese robado una runi con lo lento que ha caído Brawing que tampoco es que haya hecho una partidaza de velocidad uff la mano de Brawing no me gusta una mierda uff la estela está bastante bien un cuón dos cartas de hechizos de coste uno la de estela es buena el oni no está mal la de estela es buena la de estela es buena uy mira y este también no vale caballo y la chica hacen cosas si si eso que acabo de decir son muy mal caballo y la chica hacen cosas no me malinterpretéis los que pensáis mal sois vosotros no yo no como exactamente la gente se monta los caballos es normal ya ves para eso están cogen las riendas y esas cosas exactamente los caballos están para montarlo oh no mira quien está aquí ahí está Maiser ahí está Maiser pues el turno de caga de Maiser lo podría hacer ya es un turno yo creo que te lo yo creo que te lo guardas es que va primero en las evoluciones no puedes defender tanto de ellas es que es muy tentado guardártelo es que puedes generar unos sin contra oh mira quien está ahí mira quien está ahí ante eso o sea claro te están partiendo la boca que también importa ya es que es que a lo mejor hacía falta tener un viso en la mesa tenía que haber tirado quizá el cuchillo para poder ahora limpiar con el no el cuchillo es más reactivo y hace de turno y todo no pero digo al haber tirado el cuchillo en turno anterior la cara y el nivel de la cuadra lo puede haber jugado y puede haber limpiado otra cosa ya está Vincent esto para mí que es partida de Brownwing rápida ya tiene un viso activado que viene el turno de Miser va a ver el turno es muy bueno si pero tu tu crees que va a ser tan tan si de ganar miralo miralo tu mira tu mira tu solo mira disfruta a ver caballito eh va a decir caballito cuchillo en juegas a la loli esta para que se coma eso te pone otro otro pistoletazo de Miser en la mano ahora evolucionas a Miser y tienes tres balas con tres balas puedes matar al Warframe suyo todo limpia todo a Vincent porque le llama Warframe si quieres perder tu Warframe limpia todo a Vincent lo ha dejado vivo quiere matar a su Miser vale juega esta señorita ah no 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 hace falta lo mata lo mata es verdad con el Oni y juega hasta Daria tío no te he dicho yo que pues si tenias toda la razón tenias toda la razón ahí me tengo que embaindar la espada es que está rutis oh dios se ha cambiado remontada es la Daria que más he visto robar en un trondeo cuántos ha robado fíjate como ha cambiado uno dos tres cuatro fíjate que parecía que iba a perder a que tiene doce vida y no tiene runny en la mano uno si tiene runny en la mano tiene una cargada sin combaza que ha robado que se ha robado con Daria que se ha robado cinco cartas esa runny está cargada tío que ha robado cinco cartas con la tontería si 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 que tiene otra Daria ahí en la mano de coste cinco no es verdad y aún tiene vivo al tiene Q-On también ya por cinco si si y aún tiene vivo el Miser aún hay que matarlo no te olvides de eso aún hay que matar a ese Miser claro claro que si no mata al Miser puede seguir haciendo cosita va a pegarle al Miser ahí está bien bien hecho es lo que hay que hacer si no mata a Miser la has perdido vale como esto mata a Daria fíjate el cambio de la partida que parece el ritmo que lo llevaba a Branwyn que le estaba partiendo la cara y simplemente es el turno de Miser y ha cambiado totalmente madre mía le ha dado la vuelta mira 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 aquí puede aquí puede tirar simplemente Q-On si quiere es decir robar y tirar Q-On y dejar guardia y yo creo que ya no el Q-On se lo guardará para otras cosas no es necesario tirar para ganar para ganar con él incluso claro mira 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 quién está ahí quién está ahí mira doble cuchillito y a la cabeza con todo y ya está y Daria no no Daria no doble cuchillo que pasó lo tenías ahí vale evoluciona esta para que no se centren los recursos en matar al otro al 1-1 el 1-1 es una cosa que es el que menos daño tiene ya pero es que a Q-On le da un más 3 pues ha perdido ¿no? un humano que tiene Estela ahora fíjate Q-On por 1 Rooney que está cargada al máximo ya seguro Maiser uff a ver pero porque tiene ahí los hechizos esos que a lo mejor puede sacarle partido por el tema de que están ganando buffos constantemente mira el área mira mira a 10 de vida lo mata Rooney hace 3 Q-On hace 4 a ver no Q-On hace 3 4 si si es verdad debería empezar con el abrazo creo yo ¿no? no tiene también el otro Maiser para poder activarlo con el con el golem este si puede hacer eso claro este Maiser ya hace daño también las balas de Maiser ya hacen daño y con esto puede montar ahí a Q-On en el caballo sin embargo que ahí pierde a uno ¿no? entonces debería tirar caballo Rooney ¿no? no ya no le da a los papeles puede limpiar si quiere con abrazo no no va a tirar con la defensa ¿habrazado? va va a tirar limpia todo sabe que sabe que ese guardián no le sirve para nada porque tiene dos dos hechizos en la mano le pega la cara no creo que le pueda matar el otro con todo de daño pero bueno cuatro le falta un hechizo para hacer otra área ¿no? no sé hasta qué punto eso está bien hecho teniendo las runies que bueno claro te van a silenciar el guardia así que no va a dar cargas mágicas no si eso está claro tú piensas que las cargas mágicas de los de Q-On ya no existen son cuatro o cinco sin habilidades y el otro ahí está un 3-3 y ahora un área limpias todo porque si no está muerto le falta un hechizo más ahí está y E.I.O. E.O. es que no puede no puede ganar estadísticas ha perdido es insuficiente sí no puede con todo eso vamos al desempate oh mira quien vino ahora muy tarde muy muy tarde una pena Vincent contra contra el Dragonface ¿no? sí pues eso ya es letal bueno al menos Estela no quiere hacer BM eso se le agradece pues está muy intensa la final la final está siendo bastante intensa más que otro el buffo de Miser es que es una estupidez es verdad si es estúpido es que con que tengas un punto de evolución y un amuleto de un juego el resto va a todo se lleno y ya si con tu Daria te robas cinco cartas pues apagio vámonos sí eso ya en el momento que la Daria le ha dado cinco cargas también es partida y encima le ha dado una Rooney y aquí ya tiene cinco cargas nada me ha empezado bueno a ver las mandas iniciales a ver se puede quedar la ingeniería oh dios oh estela estela sabe rampear estela sabe rampear eso me han dicho vemos que estela sabe rampear es un es un buen dragón con las manos de Bram no es muy buena oh mira lo que tiene ahí mira lo que tiene ahí Miser mira tío Miser ahí además que es muy bueno en este mazo turno uno sobre todo si te coste uno porque ahora hace una hace un mega turno uno dos brutal si porque aparte de conseguir la bala es que va a poder tradear si 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 mira mira y encima tiene el otro caballo para el siguiente turno es una locura va a estar en la mesa ese Miser molestando todo el rato fíjate lo versátil que es el Miser ahora si si es que ahora ahora va a tirar el lagarto en lugar del caballo ya verás a no ser que le toque otra vez la tía esta va a ser el lagarto creo yo porque es mucho más eficiente jugar el caballo mientras uno rampea el otro le parte la cara la partida mientras uno rampea el otro le está partiendo la cara pero nada más que así si y a ver que haces porque no puedes otra cosa bueno si puedes tirar moto y uno de esos para poder limpiar moto moto y algo para limpiar porque si no es que tienes que tirar el 2-2 para matar a Miser ¿y que mata? ¿mata el Miser porque es molesto o mata los otros que directamente te pegan es que tú sabes que ya tiene un amuleto si o si por el lagarto y si matas al lagarto tendrá otro amuleto y eso es un Miser hacer lo que quiere aparte te queda vivo tu bicho yo creo que tiene que matar a Tartra si no es muchísimo daño o Miser haga lo que haga va a sufrir mucho es que haga lo que haga incluso a lo mejor hasta pensarse tirar el hechizo ese en su versión agresiva pero es que esta estupidez mira si juega esto es que va a matar un 3-3 no Miser pues creo que eso va a ser demasiado daño ay dios no madre mía demasiado daño para haberle dicho si 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 8-8 a la cara 8-8 a la cara 8-8 a la cara tío eso es una locura 8-8 a la cara 8-8 a la cara yo me está está dudando en serio tú qué estilo de juego tú qué estilo de juego tienes si esto es una locura esto es una bonita locura en serio está dudando en serio dejar 4 bichos mientras le he pegado 8 a la cara no 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 me lo creo no me lo creo en serio no lo va a hacer oh va a pegar para tener así cosas y preparar el siguiente turno pero está jugando está jugando conservador están en la última partida en torno a Jorge pero mira bajamuto como le toca otro maizer imagínate que le toca un maizer ahí pero bueno con este señorito ya la mitad de las cartas importantes de este pierde su utilidad si y ahí está un amuleto vamos Jorge limpiaba no se no se ha dejado llevar por su impulso denmark eh mira el hechizo nunca nunca mejor momento tiene que tirar la hora para sobrevivir me digo que va a recuperar un punto de evolución que no necesita ay por favor que horrible que horrible le está saliendo todo bueno rampea es terrible está perdiendo recursos para estela cuando cuando sale el turno de folia cuando sale el turno de folia y haga folia cuando sale el turno de folia es que su rival está a 20 de vida y mira tiene 3 de esas cosas en mano que solo con eso ya tiene área para hacer lo que quiera la ha hecho muy bien ha jugado conservador porque está en la zona ha jugado bien ha jugado a robarse vincent y termina la partida con mi daño de vincent y no me complico a ver se ha visto se ha visto en aprietos en la partida anterior y ha dicho voy a jugar tranquilo que tengo ya el torneo en mis manos no corre prisa vale este tiene asalto no ha jugado a jorge por lo tanto jugar ese dragon negro implica perder muchas cosas así que va a jugar a esta señorita para que quiera va a jugar a ratina y se muere lo justito se muere a menos que la suicide sabe que tiene tres hechizos esos en la mano la tiene que suicidar vale pero ya está es que esto es partida directamente porque aquí juega folia y agarra y ya está la evoluciona le cura de 6 a la cara al final del turno folia es partida y es que solo tiene dos cartas sin pegar a la cara es que a ese mazo le juega folia y es que no puede no no muy complicado folia es prácticamente inmortal aquí es que ni con bajamutos tú piensas un bajamut tirado íntegro no puede no puede matar a folia y a esos perros juntos pues se acabó se acabó pues tenemos nuevo campeón deseado un nuevo nombre nuestro soldado terracota brandwins me ha ganado con vincent me ha ganado con el mazo de vincent y sin jugar ni un solo hechizo de vincent tenía cuatro hechizos en la mano y no jugaba ni uno mazo de vincent sin vincent maravilloso muy interesante el torneo en verdad ha habido bastantes sorpresas en el tema de los mazos que se han llegado a jugar yo esperaba que hubiera otros mazos sinceramente que hubiera más clerical que negro pero claro eso es precisamente porque se han quitado los clericales en las fases del torneo hemos visto aquí que ha habido bastante jugando bastante jugando clerical y no no ha tenido el impacto muy interesante si si triple 2-0 además el cual se ha marcado se ha marcado un torneazo que flipas esto le quita un poquito el peso a Esia sin haber perdido en la primera ronda porque ha perdido contra el tío que ha ganado 2-0 las dos siguientes partidas no ha sido triple 2-0 ha sido 2-1 ahora 2-1 y además este señor llegó con un 6-1 al alto pocho hay un montón de 6-1 incluso gente que no ha entrado no no a ver cuanta más gente hay con no solo hay 7 rondas 6-6-1 pero muchos muchísima gente entonces ahí en la lista que en la lista de los mazos recordar que la podréis ver en la descripción de los vídeos de youtube no sé si podré subirlo en individuales los partidos tiene que subirlo todo íntegro porque patatil explota eso ya lo decidiría patatil cuando quiera pero tendréis ahí en la descripción el excel donde están todos los mazos que se han jugado hoy y así podréis incluso aprovecharlos en la copa que ya sabéis que hoy ayer para japón empezó la copa de rotación ni siquiera sé qué premio hay pero lo que sí que sé es que hay rupias y sobres así que a por ellos claro claro a por vuestros rupias y sobras tú crees que el torneo este va a cambiar el meta que vamos a ver nosotros en nuestras partidas yo creo que un poquito la gente va a decir que tal si que tal si jugamos lo van a probar sí sí eso está clarísimo o sea rúnico aquí ha sido el mazo más importante el torneo sin duda vince no tanto por vincent pero sí por maiser 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 sí sí yo me crece dos maiser para el torneo de la copa de rotación con esta o sea muy buena carta maiser con ese u va a durar va a durar cafo tu mazo de 5-0 pero hay que leerlo al revés que 0-5 todo el mundo lo puede hacer con ese mazo eso de no hay duda sí puede ser photoshop o sea el mazo 5-0 de imagen que se vea el copi y pega de la primera de la única esfera que consigas que si la consigues que la pegas en los 5-0 y dices las nubes de fondo no están que no encajan cállate yo por mi parte me ha gustado mucho el primer torneo del año 2021 aquí en Shadowverse en CAO hemos tenido sorpresas muchas caras nuevas y eso es muy importante para un torneo de este índole que se mantenga vivo no siempre verá los mismos que sí eso demostraría que esa gente es muy valiosa pero lo que es es que este juego está creciendo aún entonces tenemos que estar viendo constantemente más caras nuevas que los tumben así que está muy bien que tengamos renovación de caras y esperemos que en el en el SVO de la semana que viene que es el de Europa y América a ver si vemos alguna carita nueva española poder ser yo me presento voluntario y nada espero que os haya gustado el directo y nos vemos en Discord en Twitter y en donde nos queráis seguir en Youtube los que estéis viendo ahora mismo por Youtube que os hablo desde el pasado espero que el mundo no haya empeorado más de lo que ya está y nada nos vemos en el próximo y ya sabéis en las redes sociales no tenéis tanto a Sai como a Yori como a mí y yo al menos tengo todas las redes sociales abiertas no bloqueo a nadie a no ser que sea estrictamente que se lo merezca y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que toque yo por mi parte aquí me despido nos vemos adiós hasta luego gente hasta luego hasta otra me acuerdo como se cortan los streamings además que